Ahí está ¿En qué niveles nos quedamos? Mmm, treinta y tantos Mediados treinta y tantos, casi cuarenta para Teriyaki Pues, gimnasio de agua Tócale belear al sinogre ¿Qué tal, gente? ¡Ay! Este puzzle me trae recuerdos A mí se me dificultaba mucho de niño Y creo que la última parte todavía me la sé de memoria Creo Creo, pero, sin embargo Más no obstante, hay que dejarse caer aquí Porque hay que levelear todo esto Exactamente Todas estas entrenadoras no se pueden desperdiciar Aquí hay experiencia Aquí hay experience Vamos a ver, rayo Dios mío, ya tienen al level cuarenta A ver, a ver cuánto le hago Ok, one hit KO Muy bien Más de mil de experiencia Whaler suelta Whalmer y Whaler sueltan buena experiencia Uy, otro más Gracias, qué bien Comida Qué bien come el perro Dicen cómo andamos Nibby Yo ando bien Estoy relajado A ver, tenemos 100 bits de rosa A ver qué nos dicen A ver qué suenen Quiero que suenen esos bits Ahí están Hola Nibby, cómo estás Espero que hayas tenido un buen día Hoy fue un día tranquilo Trabajé un poquito en un video que sale el domingo que viene Voy a adelantar unas cositas Y sí Hoy por suerte fue feriado Así que todo tranquilo Este es tipo normal Así que no había que gastar rayo aquí Hoy fue un día muy tranquilo Lo único es que mañana tengo que salir a hacer un par de cosas Tiene restos Ah, vaya aranja Eso fue gracioso Muy bien Casi casi one hit que yo Portazo, ese movimiento es malísimo Dicen que se celebra contigo Nibby Hoy es el día del trabajo No sé si allá en México lo celebren El día del trabajo Y irónicamente no se trabaja en el día del trabajo Dicen acá es el miércoles Oh, es el primero de mayo Oh, ya Capaz si lo recorrieron Aquí no estoy seguro Seguramente aquí es el primero de mayo también Pero lo habrán recorrido tal vez Para que sea fin de semana largo Seguramente Me imagino que sí No, no, no Y no se chambea curiosamente También tiene bayaranja ese Vamos a usar fuerza Hay que ahorrar los pps de rayo Ay, güey No lo debilitó Sí pensé que ya era KO Fuerza de nuevo Dicen Nibby sin ofender Pensé que eras mexicano Dice Josué Mucha gente lo piensa Muchísima gente lo cree Pero no, no es así No es el caso, gente Entreno a mi Pokémon con Pulio No será tan fácil vencerme Oh, sí Vamos a vencer a todas estas entrenadoras Y luego hacemos la medalla Oh, KauCity Se suscribió Buenas noches Hola ¿Cómo se encuentran esta noche mi estimado Nibby? ¿Cómo se siente liberarse de la carga de tremendo video? Pues el que más se liberó fue PauMod Porque él fue el que lo editó Así que Yo por lo menos yo me siento bien Yo estoy trabajando ahora mismo en un video que va a salir con Peter O sea, un video narrado por Peter y yo Editado por él Va a salir este domingo Y el día siguiente a ese Va a salir un Perdón, el domingo siguiente a ese Va a salir un video hecho por mí Que es más Experimental Vamos a decir Es algo curioso Es algo fuera de lo habitual A ver qué tal le va Vamos a ver Rayo Si se preguntan la razón por la que yo saqué 5 videos consecutivamente Y había gente comentando Ay no, el canal es solo de Nibby ahora Solo él saca video La razón por la que saqué 5 videos seguidos Era para darle tiempo a Pepe Para editar el video de una hora Vaya Fue pesado, pero se hizo Muy pesado, pero se logró Y le está yendo bastante bien Dice Alexis Van a hacer un video sobre cuál es la gordita rosada más compatible No Aunque si yo lo hiciera ahora mismo A ver Si de compatibilidad hablamos En el último lugar yo creo que estaría Estaría Indidy la verdad O sea, sí Indidy Después estaría Colagrito En tercer lugar estaría Clefable En segundo lugar yo pondría Wigglytuff En primer lugar como la más compatible La más cogestible Yo diría que es Audino la verdad Sí, ahí está el top Ya Oh sí A ver Un Azumarril Nivel 41 Ay Dios mío Aquí ya no perdonan Ahí está Pistola agua Vamos a usar fuerza Hola ¿Qué tal? Ay güey Aguantó un poquito Ya tengo que meterle poción Oye Indidy Si le beleas usando un truco Ese de los entrevistadores Puede ser Aunque no Yo creo que es más rápido Simplemente Eh Lebelear en la calle Victoria Cuando llegue y ya Creo que eso me tomaría menos tiempo Estás en la recifra ¿Verdad? En el gimnasio En el gimnasio Venciendo a todas las NPCs de aquí abajo A las sims Güey Sí, de hecho Esos son Ah, te has sueltado Bien dinero Si le ganas Sikin Mi Pokémon favorito De canto Dijo nadie nunca No güey Que tú no lo sabes usar Me encanta este Pokémon Mi parte favorita Fue cuando en el anime Y luego en los juegos Yo lo Ah no Y en el TSG Yo me hice un más No, nadie Ay Azote Ay por burlarme de él No Ajá, ándale La vida Se burló de él Por ser olvidado Y la vida Le dio una lección Porque la vida Luz María Pero Pero no supo Que era el gerente Del gimnasio Era el gerente Del gimnasio Hoy restaura todo La vida Le dio una lección Drenadoras Para que chupe A ver si Te voy a rir Que tuve que ir Al veterinario ¿Qué pasó? Que encontramos Un perrito así Bebecito Bebecito Solito ¿En serio? Ajá Y pues Se ve que todavía Es lactante Y pues Parece que La mamá No está Porque parece que Tiene varios ratos Está solito El perrito ¿Y qué hicieron? Pues nos lo llevamos Y fue por Suplemento Vaya Para Como una fórmula Para perrito Verga Porque se ve Que todavía es lactante ¿Se vea desnutrido? Pues no Es que Haz de cuenta Que Lo tenía una vecina Pero pues La vecina dice Que ya va a salir De la ciudad Y nos la encargó Y es que Ella le estuvo Haciendo Como un suplemento Hay que le diga Un veterinario Pero pues Yo fui de una vez Ahí a comprar Suplemento Ya Bueno Tuvo suerte De que Tú estabas ahí Ey puta gordito Capanchón Adóptalo wey Pues si dan ganas Pero Cupoguero Cupoguero Porque como Es perrito de la calle No sé Si va a ser De esos Que van a estar chiquitos O O va a crecer mucho Ajá O va a ser un pinche monstruo Que me va a ocupar Media Casi infonaví Si Si pasa luego Hay gente que adopta Perros chiquitos Y luego no saben Que esos son Que el que adoptaron En particular Es uno de los De los que Se vuelven enormes Ajá Pues yo le dije A mi hermana Que pere hasta Que deje de ser lactante Y ya cuando se Empieza a crecer Y empieza a tirar De Ah este va a estar Grande Este va a estar chiquito Ajá En menos de 6 meses Se sabe Ajá Igual Igual Unas drenaduras aquí Es de esos chihuahuas Que cuando crecen Te das cuenta Que no era chihuahua Loool Ahí lo mandé en Facebook De hecho la foto Pero es que Está como un lanudito Gordito ¿De qué hablas? De mi verga No Mira Pepe En equipo lo mandé A ver Vamos a ver Parece que va a ser Mediano Ese es Es un perro Mediano Quiero ver Al canino Pero está chiquito Vamos a visualizarlo Que cargue Sí Lo percibo Medianito Da muy lindo Es una hembra Pues sí 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 se da Bueno De qué perrito Porque pues La especie Es perro Un Pikachu No le he checar Solo un lobo Güey Va a ser un apache Pelón Ándale un apache Pelón Oh Dios mío Look this Qué miedo tengo Ahora recibe el 41 Pero sí Por la formita Y eso Se nota De que Va a estar Tosquito No creo que sea Tan grande La verdad No yo no creo Que sea grande Pero sí creo Que va a estar Grosito Dice Eso sí Hola Pepe Alcancé 170 directos ¿Me saludas? Ok Está bien Nada más Porque me ha dado Todo dinero Hola Mira mira Pepe te va a saludar Te va a saludar Ahora mismo Ahí está Te saludo Ay debí usar Ultrapuño Y ya Listo Ya rushamos A todas las entrenadoras Del gimnasio Ahora salimos Curamos Y vamos con Pluvio A ver si le ganamos Porque coño Esto va a estar difícil Por mi puto level Vamos a ver El agua tiene buena pinta Mi papa Me gusta como hicieron Dos sprites Para el agua tranquila Y el agua en movimiento ¿De qué hablas güey? Eso no es otro sprites Es ray tracing En la Game Boy Advance Es que se está reflejando Ah sí Oh sí Es ray tracing Sí güey Sí 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 Mira güey Los poderosos 32 bits De la Game Boy Advance Sí güey Sus poderosos ¿Cuántos colores En pantalla? Verdad que aquí salen Pokémon salvajes Bueno son solo Magikars La Game Boy Advance Tenía no sé cuántos miles De colores en pantalla Así fue un gran avance Con respecto al Game Boy Color Yo me acuerdo que cuando yo vi Este juego por primera vez Yo dije güey O sea Me refiero más que nada A los sprites Así Yo dije güey Los Pokémon ya se ven Como en el anime A full color Sí Y las mini sprites También Vamos a ver Déjame ver si me acuerdo De este Vamos a ver Que yo recuerde Era así Obviamente empiezo aquí No puede ser Era así 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 Acá Eh no Ay no Ya la cagué Sí Eh veamos Vamos a tirarnos Ay gracias De 90 Otro mes más aquí Solo agregar que me compre El Pokémon Snap Porque me dio ganas De jugarlo por acorde Y me lo estoy viciando Bastante Metaposeicerdance 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 Nice Disfrutaros Un juegazo la verdad Está muy bueno Qué juegazo Ah creo que ya me acordé Sí es que me equivoqué de lado Era primero resolver aquí Era ajá Creo que A ver Espera Creo que ya la cagué de nuevo Sí Ya la cagué de nuevo Sí Ya la cagué Me quedé Me quedé a uno Ay wey Ay no ya la Vaya Se me fue el dedo Yo me lo sabía de memoria Antes Está bien chido este puzzle La verdad Sí Era mi favorito De Juan Aunque Tiene más pinta De puzzle De gimnasio de hielo Que de agua Sí Déjame ver de nuevo Vamos a Concentration En horas En horas Será diferente ¿Verdad? Si te soy honesto No recuerdo La verdad No me acuerdo Creo que ya la cagué de nuevo Uy no Ya de aquí no No ya de aquí no Vamos a ver gente Vamos a ver Vamos a ver No es que Si fuera de hielo Fuera puro resbalarse Para coincidir Con el entrenador Recuerdo de mí Si tenía el mismo puzzle Ah bueno No recuerdo Visualmente El interior De ese gimnasio Yo sí me acuerdo Pero No 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 me acuerdo Si el puzzle Era exactamente El mismo Cuidado Esta mierda Ya la cagué otra vez Sí Ya Ya la regaste No 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 Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a ver No voy a publicar en Facebook Gente ¿Cómo se pasa esto? Creo que tienes que iniciar A la derecha Y después irte a la izquierda Creo Yo creo que era a la derecha También Por eso me confundí Ay A ver Se me fue el dedo Quería darle hacia abajo No mames Sí Se me fue Se me chispo Tío Dicen Es a la izquierda Ah sí Ah entonces no sé Vamos a ver Siento que tengo que dar Pasito a pasito Porque estoy usando un stick Y no una cruceta Así que así se me puede ir El dedo fácilmente Vamos a ver Vamos a ver Si voy así Y hago así Así No espera A ver Si subo para acá Y hago Así Así No Ahí lo rompería Déjame ver Si voy para acá Lo hago así Así Dicen un top puzzles De gimnasio Una vez pensé en eso Pero Es un tema que generaría Muy poco interés La verdad Dicen Y así te llamas Nostálgico Yo no me llamo nostálgico Gente Ah bueno Si ese es el nombre De la serie No mames No estoy diciendo Bien hipócrita La verdad Estoy recordando Lo que yo sufrí Vaya Esa es la nostalgia Ah Ah No se la ven venir ¿Verdad? No ya Estoy pendejo La verdad Vamos a ver Vamos a Vamos a Visualizar Gente Solo recuerden Gente No existe mejor Nigromante Que la nostalgia Gracias Hola Pepe Te quiero mucho Peter No chomaya papitas Creo que voy a intentar algo A ver Vamos a ver Y creo que ya lo resolví En mi mente Creo que si ya lo resolví Es que este santuario Está bien chido ¿Quieren que les diga? Creo que ya lo resolví Sí, sí, sí Espérate, espérate Yo creo que tengo Una idea Me suicidaré contigo Puta madre Ya me trabé de nuevo ahí Ya no hay for No, espero un momento Espera un momento No, sí, no Es que no puedo volver ahí No, yo no puedo No, ya Ya quedó Sí, ya quedó Ahí ya Te digo Ahí ya dilo Déjalo, déjalo No, ya me dijo Yo le pregunto Porque este santuario Sí está chido No, mira Vamos a ver si lo logro de nuevo Espera Me voy a dar pasito a pasito Suave, suavecito Güey, como El Nibi de 15 años En el pasado Estaría muy decepcionado De mí, sinceramente Bueno Mete todo por la orillita A la izquierda Ajá Creo que era así A ver Me voy todo acá Y luego subo Era, ¿no? Solo rodea Solo rodea Solo rodea Subo Y ahora hago el zig zag Ajá Nada más ¿Qué? ¿Derecha? ¿Abajo? ¿Derecha? ¿Seguro? No, así ya la caí ¡Ah, puta madre, güey! No No, 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 no No, 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 no No, no, no Así es, gente Así es Yo me lo sabía De memoria Me está comiendo Un puzzle De un juego Para niños El profesor Leighton Estaría muy desilusionado De mí Vamos a ver Este es el primero Este, yo creo que Es el primero ese Ajá Que yo recuerde Era hacer todo A la izquierda Y luego como que rodeabas Bajabas y hacías a la derecha Y coincidías ahí En el último Algo así Canastos, profesor Otro pinche puzzle Sí, güey Porque por algo Está esa piedra ahí A ver ¿Sube dos Arriba? ¿Sube uno arriba? ¿Seguro? Sí Bueno Izquierda Abajo Izquierda Arriba Yo lo resolví Hasta la derecha Gracias, parsey Saludos a todos Ese gimnasio Me gustaba mucho Recuerdo que empiezas Por la derecha ¿Verdad que sí? No, sí Es que, Fanta Si haces eso Te bloqueas Te bloqueas Porque ya no tienes Tu único paso Es el último No se puede así Ajá Ya sabía yo Que era por la derecha Se los dije Es que sí Yo ya lo resolví En mi mente Y si es por la derecha Está fácil Cállate, pita Tú estás cagando Pero Nibby Ay, esperen 95 bits del enfermito Si la han tratado Me has fallado Como porque TikToker Me tapo seis Wushisatsu Bueno Un TikToker Ni de broma Tiene la capacidad Cognitiva Para resolver esto A ver Hazlo ahora sí A ver Sin que te digamos Creo que sí sé Déjame ver Era Ok Ayosh 200 bits Ay no Con todo el respeto Que se merecen Como el mejor canal De Pokémon De Nama Hispana Callen Torterra debe estar Ni de chistes malo Con ese Dios Omnipotente Me pasé todo Sin no Y con el resto De mi equipo Con 20 niveles Menos siempre Esta vez Esta vez No podré decir Buen video Que excepción Hola por cierto Ahí está Es que yo sabía Que era la derecha Ya ves Si estaba fácil Estaba papas Si es más fácil De lo que aparenta La neta Déjame ver el equipo A ver Pepe le estaba dando voz A Pluvio ¿Ahora sí? Si Creo que era Peter Ah no me acuerdo Pero dale Espérame ¿Dónde está Peter? Permíteme que me presente Soy Pluvio Púbico El líder de Chim de Arrecípolis Tú tienes algo Una manera de caminar Que me recuerda A mí Así bien bichota ¿Me quieres imitar acaso? No sé Algo Especial Señor ¿Por qué me está desnudando Con la mirada? Creo que tras este combate Sabré Sin lugar a dudas Lo que ocurrió En la En la cueva ancestral Claro Eso es lo que quiero decir Y lo que hiciste Allí Pues Atrapé a Groudon No es secreto Si quieres se lo enseño Aquí está Groudon No Yo sé que hiciste otra cosa Ahí Bueno pues Tuve que reiniciar La verdad Porque la primera No pude Porque usaba corpulencia Y eso Empieza a ver Tu brazo y tu pierna Veo que hiciste Lo prohibido Ahora hazme una demostración De la fuerza Que tenéis Tú Y lo que hiciste En aquella cueva Que solo atrapé a Groudon Se lo estoy diciendo Yo por mi parte Te deleitaré Con una de nuestras Acrobacias Acuáticas Señor ¿Por qué se está quitando La ropa? Ah ok Se puso un traje de baño Ya que alivio Tengo miedo Oh es un chef Como al de Kalos Me encanta wey Como el sprite De campeón Es este mismo Pero con capa Y ya En el manga Justificaron La presencia De la capa De la capa De la capa Steven se la da Oh Porque le da como El título de campeón A él Me gusta que en su sprite Animado En blanco y negro 2 Se quita la capa Así de golpe Así bien Como bien fashion Ah Lionel wey Ajá Como Lionel Paso menos Ah y un Whiskash Este me lo inmuniza Vamos a reemplazar Mándale tu Whiskash ¿Un Kinofi o wey? Kinofi no tiene ataques planta Pero creo que si le Puedo tirar drenadoras Y paralizarlo Terremoto Híjoles Si pensé mandar a A Skibidi mejor Pero igual Por la recuperación Que me va a dar esto Amnesia Da igual No wey Sumento el especial Wey Si fuera Primera Gen si tendría mucho miedo Dicen que este gimnasio Era difícil Pues ya ves wey Estoy papeando También papas Sí Miren que fácil gente Miren como Miren como me lo cojo Oh no ya lo vi todo Mis ojos Ahí está Y ahora tengo más chances No pueden ver Ahora tengo chances De que se paralice Y Seguirá absorbiendo el HP Si debería ponerle un ataque Planta a este cabrón Le preguntan que si no fuiste Por el Giga Drain De la morra ¿Dónde era eso? Pero ya se pasó No vi eso No me acuerdo exactamente Dónde era ¿No era en la ruta Lluviosa Cuando vas bajando? Tengo pendiente Hacer eso E ir en el barco Abandonado Por el rayo hielo Porque ya A estas alturas Ya puedo ir quitando Del equipo Unas cuantas Emeos Dicen que si A la derecha Ok Pues iré para allá Borraré Le borraré A este men En el Fuerza Le borraré corte A Blaziken La Fuerza Me la ocupas Todavía para El Camino Tienes razón Esa la tendré Que borrar Cuando ya tenga El Fast Forward A la Liga Ay perfección Me da igual Igual Drenadoras Le puedes quitar No Si me gusta El combo Drenadoras Parálisis Dicen que es Al sur De Monte Pirico Ah caray Ah en la ruta Que está abajo Ah es cierto Esa ruta Me la salté Por completo Tienen razón Tengo que volver allá Y levelear más Mira tengo que Hacer Este será O sea hoy no será la liga Eso es obvio Pero hay muchos entrenadores Que todavía no he hecho O sea todo lo que está Hacia el mar de la liga Todo lo que Ay verga Crítico 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 Y todo el mar Que está entre el barco Ese abandonado Y los entrenadores Que están ahí Hay mucho leveleo Por hacer Dice todo lo que toca Es agua Exactamente Hoy es el directo Del mar de Hoenn También hay rutas Que ya cuando tienes surf Puedes ir a ellas Aunque no son obligatorias Y también tenemos que ir A la casa teta Digo treta Fuiste a la que conecta La ciudad donde estaba El papá de Steven Y la gruta De la luna esa Cascada Esa sí Esa sí la hice Ah ok Traza pinche putita Me va a cerrar yo Yelo seguramente Está como quiere Si fue Rajo Aurora Híjole es que yo Hueso Pero ahí la dejé Las drenadoras Hoy toca gente Mucho Mar Hoy vamos a tragar Agua salada Y un poco de agua dulce Así Viendo bien el mapa Rajo Ayaculación Precoces activada El main de este güey Era Milotic ¿Verdad? Sí Milotic Ah y la Giga Drain Está Bajando del monte Pírico En una ruta Ahí Opcional Sí Nos dijeron Oh no Tiene nado rápido Tú eres el paulo Dice Helix Volt Hola a todos Soy nuevo aquí Soy nuevo aquí Dale una suba Al nuevo gente Toma un shiny Te doy un shiny ¿Qué se hace aquí Ugu ¿En serio? A la verga Ok ya Ya pasó De audífonos De audífonos Helix Porque aquí hicimos cosas fuertes Como ya estuvo suave Hipercución Qué bueno que no están usando Restaurator Ay wey Blaziken todavía tiene doble patada ¿Qué nivel era que aprendí Skyupper Cup? No me acuerdo ¿50? No, tan tarde no Skyupper Cup No me acuerdo Entonces Quería acordarme que sí lo aprendí algo tardecito Skyupper Cup Yo también me acuerdo que era tarde Pero no sé ¿Cómo se llamaba en español ese? No me acuerdo El gancho alto No, gancho alto es el que te quita el HP a ti ¿Ustedes no siempre sintieron que Blaze Geek y Modi Wilder debían de ser de dos tipos? Sí, lo dijimos Ah, sí, es gancho alto gente Ah, ya ven, ya ven, ya ven No, no, banda ¿Cómo se llama el de tipo lucha que te quita, que te debilita? ¿Patada alta? No, no, no ¿Patada de salto alto? Ese, 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 ese te debilita cuando falla Me refiero al ataque de tipo lucha de quinta generación Que te quita todo, que te, tú te debilitas Ajá Y al Pokémon objetivo le quitas todo el HP que tú te quitas Sacrificio Sacrificio, ¿no? Sacrificio 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 Ah, pero son muy diferentes Esas cosas Ese, ese, ese Ese me acuerdo que se llegó a usar con Victini Victini Pobres Dicen que Skyupper Cup es el 59 Verga Te dije que se tardaba, así se tardaba No, pues doble patada hasta la muerte, gente Me acuerdo que a mí me lo tuvo ya Como dicen Ah, ¿no te lo hizo a Victbrake? De vered, eh Me lo tuvo hasta el bosque Eh, Brickbrake te lo dan aquí, te lo dan en... aquí, en la recípolis No, Brickbrake se lo... ¡Ay, no mames! ¡Gracias, no sabes, Kale! Voy a tener que... ¿Si lo dan ahí? No, creo que yo estoy confundiendo Que el que te dan en una islita rara Que está por el primer gimnasio al norte Es, este... Nah, eso te dan en eso Focus Punch, ese es Focus Punch Ajá No, pero Brickbrake te lo enseña un karateka aquí Que tiene un Kecleon en una de las casas de recípolis Te digo, güey, que yo me sé jón de memoria Es más, voy a empezar otro juego Ah ¿Quién es el agarro? ¿No lo vas a dormir para que se cure con la berry? No la tiene equipada Ya la gastó, no le puse otra Eh, vamos a hacer que me lo mate y ya Y mando de nuevo a... Magnetrick ¿Sinogre? ¿Dónde? Rachealo Ráyalo con rayo Es que si no voy... No uses recuperación, por favor Mierda Racheo Ah, crítico, lol Vamos a ver si sube a nivel 39 con esto Nice Mordisco Meh Bueno, le podría quitar a Ullido Hay una cobertura ahí Sí Para subir ataque tengo objetos X Es ataque especial ¿Qué? Ah, cierto, es siniestro Es siniestro, Dios mío Una mordida mental bien chingona, ¿no? Sí, qué estupidez Bravo Bravo Ahora puedo ver Auténtica Valea como entrenador Pikachu Estoy muy feliz de darte a conocer a tus Pikachu Chas Ay, has demostrado tener... Merecer la medalla lluvia Te he rogado que la aceptes, bebé Ok, pero póngase la ropa de nuevo Ay, cuando crees que Steven ya le diga la verdad a sus papás No me gusta que me presente como su compañero de piso Su mejor amigo Esta medalla te concede la completa obediencia de todos tus Pokémon Como Steven debería de obedecerme Cada una de tus órdenes Steven debería de obedecerme También te permito usar la M.O. Cascada Para subir cualquier catarata Además, para que nunca olvides nuestro combate Toma esto Esa no recuerdo cuál era Es... Pulso A de agua Ah, qué mierda Eh, ta culera Contiene hidropulso Lanza ondas ultrasonicas que pueden confundir al rival O sea, en más de un sentido, ¿me entiendes, baby? Bueno, pues ahora es el mejor ataque single target que tiene Kyogre LOL Y poder confundir A ver, ¿por qué, Pepe? A ver, ¿en dónde está...? Es que antes se les cae, wey ¿Dónde está la... la casita de Brick Break? Es cierto Eh, está a la izquierda en el asesor Y ahí hay un karateka con... un Kecleon Ok ¿En serio lo llevan con hidropulso pa' unir? No, no lo llevan con eso, wey, no mames Ahí en la zona de la izquierda Con salpicar y el... Y el fallo de la... el... Y el... este... pulso primigenio, pulso fallido Ah, pulso fallido Pulso fallido, sí Pulso fallido, sí Pulso fallido, sí Busca ahí un Karachoe'n a... un Karachoe'n a... un Karachoe'n a... un Karachoe'n a... un Kecleon Un Ke... está abierto, más arriba, creo, el Karachoe'n a... un Kecleon De alguien que te regalen algo Demolición, bla 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 Ok, pero primero tengo que quitarle... bueno, sí De una vez, le puedo quitar doble patada Te dije, wey A ver... Demolición Esto va para Blaziken Siempre me gustó mucho decirle el nombre en inglés Brick Break, Brick Break, Brick Break Se escucha, no sé Ahora sí le digo a mi Blaziken que te dos patadas, no va a poder hacer nada No Muy bien Vamos a curar al equipiño Voy a olvidar totalmente lo que significó una patada ahora Sí, ya no sabe Quiero comprar... ¿Solo venden Max Repel? Sí, unos cuantos No es el mejor Yo volaría para ir por los Xiaomi's, wey Ya, total, tengo dinero, wey, puedo desperdiciar Dicen que en el Monte Pirico está el último diálogo con Magno Vamos a buscar ese diálogo Pero hasta arriba, ¿no? Con los viejitos Sí, es con los viejitos Hay que comprobar si es tan buen villano como yo estaba cuestionándome el otro día Sí, por los viejitos ¡Solo un buen villano, niños! Y de paso vamos por Gigadrain haciendo esa ruta Exactamente Estoy jugando aquí un pinche juego y uno de los logros se llama ¡Qué linda piedra! Un detalle soberbio ¡Ah, sí! Sí, sí, sí Sí lo había visto ¡Qué mamá! Shrek Gold, wey ¡Qué linda piedra! Al 36, nada más está bien Underlet Pues sí, wey Pero queda mucho joven por recorrer Queda todo esto Déjame ver Para el Monte Pirico, pues Por aquí era más rápido Me acordé cuando en Hora de Aventura aparece una mujer fantasma Y le dice a Finn y Jake ¿Quién de ustedes quiere unirse a todo esto? Y se señala su cuerpo El sueño Ya va eso, Van Halen Ya va eso, tranquilos ¡Tranquilos! No, Pepe ¿Vas a ir por Gigadrain? Sí Y al diálogo ese, a ver qué tal Gallina Cualquier cosa es leveleo Debo matar a este Wingull Estoy hambriento del nivel Ah, es cierto Luego abajito, eh Oye, es cierto No fuiste a... Por el rayo de hielo, ¿verdad? No, todavía no Pero ahorita va a ir Ya lo dije, gente Yo no me he impresionado Oye, ¿ya vas a ir por rayo de hielo? ¡Luego! Oye, Nimi Abajo estaba Gigadrain Cállate Pero vas a ir o no, hijo de... Que sí voy a ir ¿Vas a ir a México o no? No, eso no Ah, ya lo dijo, eh Eran reales, ¿verdad, Jory? Las cartas de la Miku Eran reales Sí, güey Me salió la noticia Y se los puse Salen en mayo, vaya No sé qué día Güey, es Feather de Redeemer Con skin de Miku, güey Es increíble Es el sueño Hay una que es Draughtry Cards Son... ¿Son oficiales? Sí Verga Yo pensé que eran fanadas, cabrón No, son oficiales ¿Virga, güey? Las vi en Twitter Me salió una página de noticias Que sigo de cosas geek En general ¿La posteo? Hola, virga Ahora las voy a... Presto atención ¡Wey! Ahora sí me voy a hacer Un deck de Feather ¡Guarda! ¡Wey! Deck de Miku No hay nada aquí Pepe Eh, hazme un deck de Miku Solo hay dos legendarios De las que salieron Aquí está No hay pedo Tú Así que has vencido a Grogu Don No deberías sorprenderme Lo que me sorprende Es que yo todavía no esté en la cárcel Ahora comprendo Que la humanidad No puede controlar La voluntad El equilibrio Entre la tierra Y el mar Así que he venido A devolver La esfera azul No creo que volvamos A vernos Adiós Hmm Jamen nos entendió Aquí es la viejita Ese hombre ha devuelto La esfera azul Tú también vas a devolver La esfera roja Al lugar al que pertenece ¿Verdad? Así es Ambas esferas Deben permanecer aquí Es lo que hay que hacer Por el bien de todo Joen Aunque si juegas competitivo Mejor Equípáselas a estos A esos dos legendarios Para que se transformen Así Bien chido Y rompen el meta Hmm El monte Perico Es donde descansan Los espíritus Que han partido Desde aquí Se puede ver todo Joen Esto debe ayudar A las almas De los Pokémon A encontrar reposo Que coincidencia Que estés aquí ¿Quieres oír un cuento? Ah ya le escuché ese Pues vale vete Y ahora mi amor Que estamos solos Tengamos sexo Octogenario Oh no No hay nada ahí Pues si Definitivamente Aquiles y Magno Si son No son tan malos Como recordaba Ya ven Ya ven Yo llevo años Diciendo eso Y no me creían No Pepe no No es cierto Pepe No meten al mismo saco A estos güeyes Junto a Lyson Y el Rose Y el Rose Esos sí son los peores No me entiendes Pepe Tú también Lo llevas Ah sí es cierto La primera colaboración De Magic Fue un promocional Con la Miku De Kamigawa Aunque no tenía cartas ¿En serio? Sí Es curioso No tenía No tenía cartas Vaya no va a ser Un promocional De la Miku Ah ok Qué raro Está raro eso La verdad Oh no Un entrenador Los poderes psíquicos Dependen mucho De la fuerza De voluntad Yo no tengo Ninguna voluntad De perder Por eso soy fuerte Esa voz Es curioso Cómo Espada y Escudo Tiene El peor villano Y al mismo tiempo Uno de los peores rivales Así es Estoy hablando de Bid Nah mentira No se creen Bid sí está chido ¿Quién? ¿Fernando? Eso mismo dije Eustaquio Señor Me llamo B Sí Alberto Me llamo B Sí eso dije Bernardo Venustiano Sí claro ¿Cómo olvidarme de ti? He visto gente Que defiende a Roxy Con que Ay no Es que ella Ella quiere Reconocimiento Para su pueblo Y no sé qué Nah wey Es que no No está bien hecho eso La verdad O sea se entiende Y todo Pero No cuela A ella la puedes eliminar De la historia Y no cambia casi nada No No Tu hermano Por otro lado Por otro lado El hermano En el postgame Se ayuda chido Y se cantó una rola Wey a cabión Verdad Es que sí Sí por otro Ay ya se flasheó Es que sí O sea Fuera de broma El hermano Sí aporta más En la historia Que ella A ver Dejen un momentito Gente Yo me he dado cuenta De que esto se flashea Cuando voy corriendo Muy rápido Con el personaje Luego de un combate O algo así Ay No mames Que se me cerró Discord Wey Que cosa más rara Mi PC No puede conjo En gente Al menos Tuvo una mínima Redención En el anime No mucha Eso es claro Pero el intento Es lo que cuenta Por lo menos Hola Hola No sé por qué Se me cerró Discord También Qué raro Claro Bueno esto aquí Esto aquí Y listo Y si Jirtax También ponen todas Las nuevas cartas Mi Cudiosa Wey Mi Cudeidad ¿Tú tienes un objeto? ¿Tú tienes un objeto? No Estas son Vaya Sidra Uy sí Estas son buenas ¿Tú tienes un objeto? No Me encantan los Pokémon Tipo planta ¿Tienes alguno? Sí tienes Entonces A ti te gustan los Pokémon Tipo planta ¿Verdad? ¿Verdad? Qué contento estoy Toma esto Como muestra De nuestra amistad Señora No la conozco Yo Joshua Gracias Gracias mi amor Tu PC no aguantó El RTX Del agua Guay No güey No porque Nivi Eri pobre Y tiene una tarjeta MD güey Que no tiene Ray Tracing No mames Nivi Día El día Libre Lo malo de este recorrido Es que hay que hacerlo Dos veces Para hacerlo completo Sí Por los desniveles Hay que volver Brujita Brujita de Sprite Censurado ¿Qué tenía ¿Qué tenía de original? No tenía pupilas Los ojos blancos Sí Uy Gracias Casidy Ahora será una sorpresa El villano de diezma generación Con una motivación Igual o peor Que la de Rose Una personalidad planísima Con un tremendo tema De batalla Y con una adaptación Al anime Que lo mejore un poco XD Sí está difícil Que superen a Rose Como el peor villano Pero no es imposible Conociendo a Game Freak Luego no es imposible Soy el peor villano Sí señor Vete Vete Cállame Muah Ay le faltan nueve niveles Este cabrón Para que evolucione Mira ves el Sprite Peter Esos dos puntitos negros De pupilas En el japonés No lo tiene Ah está en blanco Sus ojos Sí Aquí lo consideraron Muy satánico Como las calacachidas Sí güey Güey Ya vi esa madre Güey Pinche señora Me fui un ratito ¿De qué hablan? De las calacachidas Las calacachidas En el debate Güey Pinche señora Que no sabe De lo que está hablando Güey Que no Que tienen culto A la santa muerte Que no sé qué Una sola calacachida Güey Con razón Me dio cosa Cuando Cuando por fin Vi lo que era Fue que dije Ah ok Por eso en el directo De ayer dijeron Ya saben por qué Hengar es tendencia En Twitter Ah por eso era Nada porque un random Que entrevistaron Tenía una playera De Hengar Sí Pero sí La señora mostrando El meme De las calacachidas Güey De miau De miau Jalada De miau Jalada Suena bien chistoso Ese nombre Tiena más guay Pepe ¿Por qué mi deck No tiene Commander Sphere? ¿Lo consideras ineficiente? ¿Quieres ponerle Commander Sphere? Pues no sé Pregunto ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué nunca lo consideraste? Pues en primer lugar Ya te he dicho Que como tu deck Necesita No puede tener tantos vegetales Ay no Porque necesitas muchas águas Para que funcione Oye Pepe No ¿Podemos subir ese vagabundo? Sí No veo por qué no ¿Puedes ponerme el caldero En mi deck Pepe? Pero el caldero No es tan bueno En tu deck Es Pues la No No ¿En serio? No No es bueno O sea es muy fuerte Pero en el tuyo no 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 tiene nada que ver Pepe ¿Podemos comprar el lado? No veo por qué Pepe ¿Podemos subir a ese Ese Poketuber? Le estás hablando a Soci Pero sí está bien ¿Podemos subir a ese enfermito de la calle? Y luego el Soci dice Pepe ¿Podemos comprar el lado? Y comprar el lado de nuevo Ok Menos dos de defensa Hoy toca gente El mar de joven Mira si acaso Con suerte Llegamos 48 minutos de directo Con suerte Hoy Le ganamos a Wally Y lo dejamos ahí Pero la liga No va a durar nada No porque yo voy a hacer Postgame también ¿Qué hay de postgame aquí? Los Bueno Técnicamente no es postgame Pero lo haré luego de la liga Los Regis Rayquaza Buscando un Relicant Se va a acabar el directo Ya verás No es tan raro ¿Por qué estoy usando Por perroca? Vamos chicos No es tan raro Ahí está Ay no No debí de usar eso Porque Tengo la defensa especial Por los suelos Exactamente Si no Creo que llega al nivel 40 Dicen el frente de batalla No es que esta versión Quita contenido Gente no lo agrega La versión que agrega contenido Cuesta 40 dólares más Pero eso no se lo digan a nadie Wow Dicen que capturas a los Regis Sin usar internet LOL Bueno yo me acuerdo Que de Regis Era el mensaje Era quedarte viéndolo Por unos cuantos segundos O un minuto entero No me acuerdo Es que los cambiaron En Esmeralda Si los cambiaron En Esmeralda El de Regis Steel Era estar en el centro De la cueva Y usar Flash Creo que era Fly Fly Flash era Había uno con Fly Y Regis Rock Era moverte Tantos pasos a la izquierda Luego a la derecha Y después usar fuerza Eso será en el Rubí Zafiro En Esmeralda Había uno Que creo que era Regis Que tenías que Pegado a la pared Dar la vuelta a la cueva En contra de las manecillas Del reloj Sin despegarte Vaya Ajá Así es gente Yo me acuerdo Yo estuve ahí Gandalf Me tomó meses Atrapar a los Rangers Dios mío Yo no lo creía La verdad Como eran los métodos Hay cinco Pokémon Tiene este güey Es de los pros Si es un Ace Trainer Se vieron banda Que Zamacenta quedó Dos veces Top 8 En dos torneos Se está redimiendo El cabrón Puro Pokémon rojo Y no mamadas ¿Y Calyrex qué es? Es el verde ¿No? El verde Pues mira El peor es que Uno es morado Y el otro es azul Así que ¿Cuál es el ¿Cuál es el Versión frío? Pues técnicamente Este ¿Cómo se llama? Kyurem es el verde De sus legendarios Es el Rayquaza Sí Sí Y soy con Tamián ¿No? Sí Sí Deberían de crear Un tercer legendario Para Yoto Güey En un Legends Yoto Capaz y se lo saquen De las nalgas Sí Y se saquen De las nalgas Una tercera torre Güey Ajá Que siempre estuvo ahí Pero no la mencionamos Hasta ahora No güey Que se perdió la historia Sería como la La excusa ¿No? O el plot Es que la torre Era subterránea Oh Y como en Shingeki Güey La ciudad subterránea Pues también estaría Interesante la verdad Una torre Pero hacia abajo Güey Que sea tipo tierra El pinche Pokémon ¿Tierra volador? Que sea un ave de tierra No ven Tierra volador Estaría chido Tiene su primera Interacción Money Duff Dice alguien Usa los potenciadores X O son Como yo Que tienen Hasta el primero En su mochila X De los speedrunners Güey Los usan todo el tiempo Sí Son mejores de los que la gente cree Sí Están rotos Es un movimiento de busteo Sin tener que tener Un movimiento de busteo Vaya Es un slot adicional De movimientos Sí Y en la sexta generación Los hiperrompieron No mames Sí güey Es una danza espada Una maquinación Agilidad Está bien Gracias Gracias Tierra volador Legendario Grande Adiós a la viabilidad De la Andorrus Y la escoren Ubers No necesariamente Puede ser ofensivo O puede tener presión Sí El typing No lo es todo Gente Ese es el teorema Wilmer suelta Mucha experiencia Y sabes que es lo mejor Que si se inventan Ese legendario Estará más coherente En Yoto Que el propio Lugia Seguramente Probablemente Es que Sí va a estar planeado Ese sí se va a invitar Bien A la región Es que ese sí Lo planearon Sí Lugia es un hijo No planeado Sí güey Voy a hacer un short con eso Que al final diré ¿Por qué Lugia es psíquico Y tal y tal cosa Se hizo para la película Bla 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 Así que podemos decir Que Lugia es un hijo No planeado Para joven Para Yoto Para Yoto Sí 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 Hijo no planeado Es que me da risa güey Porque primero te pueden No es que es el rey del mar Y no sé qué Y luego Kyogre Y luego El manafi Y yo Ah Eh no No O sea Estás confundiendo las cosas Lugia es el Es el guardián del mar Kyogre fue el que creó el mar Y manafi es el rey del mar Son cosas distintas Sí O sea que manafi manda estos dos Técnicamente No Kyogre lo creó Por eso pero no lo manda No Pero Manafi es el admin Así que Por eso es el admin güey O sea Kyogre creó el server güey Pero Pero no es el admin Ajá Es el CEO del racismo Haz de cuenta que yo soy el Kyogre güey Dice el greco Es que es el CEO Es que soy el CEO Y soy hacer cosas de CEO Hay güey de doble equipo Eso sí me da miedo Sí Vamos a usarle surf entonces Para rematarlo Lo que dice Chambiotic El rey del mar es Sea King Por eso se llama así Oh es cierto Güey Hay más de mil de experiencia Evita de darle la habilidad al Skibidi Y ponle Jovizna güey Si se puede En tercera si se podía Skibidi En tercera y cuarta Creo que todavía se podía Tener habilidades Cualquier Pokémon Podría tener cualquier habilidad No mames Eh A ver ¿Qué ando? Vaya Yo tenía En las recetas ya no se puede Una cura total Por aquí Gente ya consiguieron Todos a su APA Ah ya casi se acaba La colaboración El 3 se acaba Yo ya lo tengo Y ya casi se acaba La temporada de Front Ahí Sí Me falta el level A mí todavía Después del directo Tal vez me echo una partidita Le quedan unas 4 semanas Muy menos Sí Se acaba el 20 algo 3 semanas y media Le queda Ajá Yo sigo en la página Artemisa güey No sé Por pobres güey Artemisa rojo Yo con llegar a nivel 100 Estoy contento ya la verdad No me interesan tanto Los super estilos Aunque puede que sí los haga Las recompensas de misiones Saca los pavos Hasta el nivel 140 Ajá Si acaso eso Ok Tengo que volver A subir allá Para volver a Hacer el otro recorrido Ahora Pues en arriba del lago Hay un ítem Me he acordado Oh, 13 horas exactas Pepe 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 Paumo Es el único que Lugi Es el que tiene El legendario conejo Con peor posición actualmente Supongo que se refiere a singles Debe ser Está incluso peor que Rashiran y Zekrom De verdad Zekrom es bueno güey De que eres Es que Zekrom Le dieron Dragon Dance Y mejoró mucho Ya Yo no sé de singles Así que XD Aunque A ver Si de verdad es el peor Está peor Que Cali Rex sin caballo Oye Vete No Porque Estaba hablando De Ubers Estaba hablando De Ubers Entonces Ese ni siquiera Es Uber Es P.U. Una mamada Así Si Si está malo Saben que es lo mejor güey Que yo creo que Johnny sin caballo Bueno de hecho Johnny sin caballo Le gana a Cali Rex sin caballo Es una pelea de inválidos Por eso güey La gente está muy pendeja Te acuerdas de la imagen de Kron Que dice WTF Johnny La gente está muy loca Si Si Ahí nació el Zekrom Que en realidad Zekrom Y la gente luego Le tachaba y le ponía Lo que quisiera Johnny La gente está muy basada WTF Dices el Nico Zekrom solo es malo Por Miraydon En esta gem No pues si Si le robó el trabajo Para los que digan Que no hay gente Que te roba el trabajo Ahí está la prueba güey Si me imagino Que no hay motivo Para llevar a Zekrom Con Miraydon presente Y Coraydon tampoco Más Coraydon Que le roba Su chamba de dragón físico Vaya Dice el Nico Lugia Es basura Hasta en Ubers UU Es demasiado malo Más ahora Que perdió Moves como Toxic Verga Todavía se me hace raro Lo de Ubers UU La verdad Si Así de cabrón Está el Power Creep Ubers UU Están haciendo categorías Dentro de las categorías No me sorprendería Que la siguiente generación Lugia Si baje a Overused Ese momento Ese momento Iba a ser como de Güey Puta madre El Power Creep Está bien cabrón Si eso pasa Haremos Lugia A través de las generaciones Verga Pues mira No es el primer legendario Oh mira La sincronía No Funcionó Así es cuando te vienes Al mismo tiempo ¿No? Si La vecinita Tiene antojo Dicen que saquen Niu Ubers Dicen Lugia no es Overused Por el Tere En mi opinión Uff Capaz y si Capaz y es cierto Güey Ay güey Cuanto daño Paralizado Pero me lo va a matar Si lo dejo aquí Mejor mandemos Skibidi Han visto un video Random De un papá Con su hijo Que el papá Está como en un lugar Lleno de muchos Sinodoros Como ya Abandonados Y dice No más Skibidi Toilets Y extraña un Inodoro de esos Al suelo Y el niño dice Papá No Ya estoy harto De los Skibidi Toilets Ah si Es pedo Está muy XD Dice el Nico Tengo el video Si lo tienes Pásalo en VIP Güey Voy a acabar Con todo Los Skibidis No papá Mis Skibidis Está muy raro La neta Skibidis Dijeron que en el lago Hay un item Ay pero que item será Dios mio No se si valga la pena Otro viaje Ese item Creo que era una vitamina Aún más PP Algo así No se En ese caso Vamos a hacerlo Solo para comprobar Si Fanta tenía razón Y si no Nos lo matamos Ja Mira te digo Era una de las vitaminas Puede ser hierro calcio Según yo Si no es una vitamina Te matamos O es un más PP Bueno una de esas sprites Vaya que están recolored Pero esta vez no tiene sprites Pero ya saben Es más Ajá perdón Es más Para apostar más No voy tirando Voy a apostar Pero yo diría De los seis Yo digo que es de un hierro Quiero acordarme Que es un hierro Me alvenenó Y una ultraval Porque hay dos en ese lado De ahí creo que si recuerdo Que había una ultraval Hay una ultraval Y una Y una vitamina Que puede ser cualquiera De las Los caramelos raros Que tengo Los guardaré Para cuando este cabrón Llegue a nivel 43 Y ya Caramelo Caramelo Ya Flygon Antídoto 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 ¿Una valla no tienes? ¿Una mela? De hecho si Estoy pendejo Parálisis Se despierta Envenenamiento Ves wey Vete más al natural Wey Que es eso De pura pinche Pura comida procesada Si wey Pura pinche Señor Este jamón es procesado Si no No lo quiero Dicen que ahí está La flygon De hecho Por ahí estaba Creo que la Guiardosita Una madre Así en el remake En la casita De ahí ¿O era la Gardebolsita? No me acuerdo Tanta mamada Para que al final En En sol y luna Se compran En el árbol Y ya xd Todas juntitas Todo sencillo Además imaginen Que en la octava Generación No hubiera estado Todas las mecánicas Y en la torre Batalla de Lionel Se compraran Las megapiedras Y los cristales Seguramente Hubiera estado Chido Así no habrían llorado Por el recorte De la dex Bueno no habrían llorado Tanto ¿Tú crees? Ay no La verdad no me hubiera gustado Tener todas las mecánicas En un juego La neta Si es mejor Que solo Es chido wey Si es mejor Que solo sea uno A la vez La verdad Y van a regresar Las migas Y van a regresar Al competitivo También No olvidar Como en VGC Fue en 18 y 17 Tuvimos tanto Mega como Movimiento Z A la vez Ahorita saben Cual es el peor Restrictor De Regulation G Que no sea Nevi Ni Calyrex Es Cosmoen Wey Cosmoen Si Creo que vi una imagen Sobre eso Pero no recuerdo Bien cual era Es el Mewtwo En serio Si lo creo Es el peor Es que si Siempre y cuando Existe a Kyuren Bueno es que Hasta si la presencia De Kyuren No habrá motivo Para llevar a Mewtwo La verdad Mewtwo ya Por lo menos En do Ever Perdón Calyrex Calyrex En singles Tengo entendido Que Mewtwo Sigue siendo overused Y sigue siendo bueno Verdad Dígame que si por favor Uber Si si Uber Uber Sigue siendo bueno Yo que se pues No es muy bueno No se No se Pregunto Pregunto Porque no se Es regulero Es que el mismo problema Calyrex Ya Si el power creep Se comió a Mewtwo ya Dice que es decente El Nico En Ubers La ventaja de Mewtwo Frente al Calyrex Es que tiene Moodpool Calyrex no Pero Calyrex Hace mejor La chamba De Mewtwo La verdad Dice que es Top En Ubers UU Así que eso ya te dice Es buenillo Es decente Si me creo Que la siguiente gen Mewtwo Por primera vez Sea overused Híjole No creo Está muy potente Para OU No creo No creo que pase Pero A ver que monstruosidades Nos da la siguiente gen Para overuse Yo les pongo Que en tres gens Puede que sí A ver Donde está el objeto A ver si va a quedar Muy grande Y lo van a banear Vas a ver No sé en que parte Este Puede que sea aquí Fanta mentiroso Güey A ver Espérate Ponte Arriba del laguito Hasta arriba Hasta arriba No había nada No No era oculto No Estoy pulsando ahí No A ver Esta mentiroso No hay nada A ver en los demás slots Yo no sé la verdad En la roca no hay nada A ver Esa piedra Espera Aquí no hay nada 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 Igual era en esmeralda Eso sí No falta Te matamos De modo Lo siento Fantástico Ya la revisé También Me puedes dar Mi edish Antes de que te saquemos De meta Gracias Joshua No No está terminado Eso decían De Darkrai Durante varias generaciones Y mírenlo De Chile No Chill güey Sí Aunque también fue porque Le hicieron mierda A su movimiento Sí Eso fue más culpa Culpa de esmergo A ver banda Les voy a decir un chiste Darkrai Hypnosis Ay dios mío Tienen más a cura Sí güey Pues sí Yo le hubiese bajado De la cura Hacia 70 Al movimiento Y que solo él Lo pudiera usar Como está ahora Pero Sí le condenaron El movimiento totalmente Dejando igual Que hypnosis ¿No? 65 Lo dejaron bien muerto Es que está bien pendejo Que no si se use más ¿No? Es que también El problema es Es el doble Es que afecta A los dos targets Eso está muy pendejo Gracias Joshua Mi amor Sí güey Un verdadero hombre Nunca habla mal de Darkrai Y ahora que Ahora que Falswipe Nos permitieron Utilizar su contenido Voy a traducir en español Suscribir Literalmente Ponía Ponía Ay qué puto asco Yo últimamente estoy Que veo un O sea Ahí gracias Joshua Y como dicen Ni siquiera fue por su culpa Fue de Smirgel XD Sí Mira yo tengo una cosa güey Yo veo Yo no 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 recuerdo si esto Lo dije ya Yo Si veo que en YouTube Me recomienda un video Hecho con Con la miniatura Hecha por IA No puedo verlo Vaya Ni siquiera le doy click Una vez Me saltó un video Que decía Top 10 mejores juegos De X franquicia No voy a decir cuál es Porque sé que hay gente Que va a ir para allá A tirar hate Solo porque sí Pero la cosa es que Atrás Había imágenes de los juegos Y detrás Y delante Había un control de Playstation De Playstation 4 Vamos a decir Güey Miro el control de cerca Y está hecho con una IA Porque tiene botones Donde no debería Y los logos están todos borrosos Y es como de dude No te pudiste tomar Literal un segundo Eh Buscar en Google imágenes Exactamente El puto PNG del control Es que güey Para mí Esos videos de IA Esos videos con miniaturas de IA O sea A ver Calcio ataque especial ¿A quién se la doy? A mí A este güey Que está atacando especial Eh A mí me están vendiendo La idea De que si no le pudieron dar Un mínimo de esfuerzo Decente a la miniatura El video es peor Mínimo de esfuerzo Decente cabrón Esta es la parte Donde ocultamos Que Pepe es una IA ¿Verdad? Sí güey Aquel terremoto No falta Y luego están Esos videos Que son con pura voz de IA Mira esas voces Hay algunas Que son más tolerables Que otras Pero yo no las tolero La verdad Suenan bien raro La abuela de Optimus De hola pinche putita LOL Me gusta un güey Que emita la voz De Optimus Y dice Autobots Me volví TikToker Me volví TikToker Y agarra la skin De Optimus Y se pone a bailar Pero sí Luego hay gente Que todo su canal Son videos de IA Y es como de güey Eso no te da identidad La verdad Autobots Me le le pancha A ver Que por aquí Más entrenadores Luego de esto Hacemos el barco Ah En estas islotes Bueno Por aquí estaba Lo de rey Y hierro Uy que bien Este se lo voy a dar ¿Quién quiero que aguante más? Ah El quinopio ¿Para qué? Para que dure más ahí Tirando drenadoras Y parálisis ¿Ya fuiste por rey hielo? No Cállate ¿Ya fuiste a México? Sí Hace dos años casi Solo una vez Vamos a ver si hoy conseguimos a Flygon No lo creo la verdad Bueno Si llega al 43 Sí Pero el problema es el tiempo Dice eso Si Titi Venga a México Titi Sí Mándanos a Titi A ti no Si no quieres El Titi Dicen Se viene Nibi en México 2024 Eh 2024 tal vez no Pero luego seguro sí Debo que prepararme para eso No le hagan caso El otro día Yo me preocupé el otro día Porque dije Güey Espera ¿Cuánto tiempo? Ya son casi dos años Güey ¿Cuántos años me quedan de visa? Y por suerte la renové hace no mucho Y me dieron 10 años Así que si me queda tiempo A la verga Por un momento me pensé que iba a salir de vida Y yo ¿Qué? No No Lo que puede que se tenga que renovar Es el pasaporte Dicen recuerdo que fue la reunión Cuando anunciaron a Ciclizar Sí Sí Y estábamos ahí desayunando Chilaquiles Y diciendo Güey Seguramente será como Cosmo Güey Ah sí Ah yo sí lo pensé Y pues Más o menos Más o menos Pues es el que da origen a los paradox del futuro Y pasado Y luego el Q posteó Una imagen de Cosmo Y una de Ciclizar Y dijo Not the same Y me acuerdo Cómo íbamos en el autobús Diciendo Güey Va a haber una evolución de Prime Que va a ser fantasma Que va a ser alusión A la descripción de De Alola De Alola Y sí pasó Y sí fue real Gracias Richardote Otro mes con mis lascivos curseados favoritos Señor Ernesto me podría regalar social credit Me tapo seis ni Vicenpai Me tapo seis ni Asler Toro Como llevas dos años Ahí te va un poquito de social credit Ahí está Disfrútalo Gástalo en lo que quieras Pero con moderación Porque luego se te acaba Luego tienes que consumir Más anuncios del gobierno Casi casi nivel 40 Aquí había Uy no Vamos a ver Otro Solo tengo un caramelo raro Max Repel Quiero otro Por aquí no había otro nadador No Vamos por acá arriba Ah mira otra nadadora Mi cielo es azul El ancho mar Que tranquilidad Vamos a darnos en la madre Dice Gengar MX Yo tengo mis dos años Oh pues que bien Gengar Mira tú también te ganaste social credit Nibi vas a causar inflación de social credit Sí güey ¿Sí? Dos años de vida tienes amigo No deberías estar aquí entonces Estás muy chiquito Estás chiquito Cuando hagan otro directo De esos de música Tienen que poner esa completa No Oye si cuando Ese es Dave El barbero Pues yo tengo dos años Y un mes me tapo seis Uy porque nuestro fandom Está tan chiquito güey No sé güey Deberían estar Deberían estar viendo Blue y güey Las pistas de Blue El Makoto dice El Madoko dice Que tiene dos meses No tú tienes más Tú tienes como dos años Y medio también Makoto Makoto Madoko mágico güey No güey Pinche otaku güey Makoto mágico Le dijo Makoto yuki güey ¿Vas a decirle que van a comer humilde? En mi opinión Bomba Lodo está en su mejor momento Es lo mejor ¿Me estás diciendo que no sabes lo que es Bomba Lodo? Qué pena Peñita pena Te voy a dar una Fíjate tú Oh mira Gracias Oh mira ¿Quién de mi equipo Aprender Bomba Lodo? Ninguno creo Además de qué te sirve Sinceramente Mira ¿Si lo puedes enseñar Al chaquetero este Del brelón Que tal vez lo aprenda? Es por la sombra Sí lo sé Quería ver si ya no Es por la sombra Todos los que dicen Que tienen dos años Son dos años Sin bañarse Oh Qué gracioso Gracias Rollis Yo tengo dos años Casi tres Pede Niby recuerda Que están los reporteros Para nivelar Sí lo sé Ah sí lo aprende él Igual es físico Con esta generación Así que le puede servir Estoy estudiando algo Super molón Fogosa maquetas ¿Crees que de verdad Existe un vínculo Entre fogosa maquetas Y golosinas? Eh ¿Sí? Oh Entonces mi corazonada Era cierta Cada vez estoy más cerca De ser super guay Y super moderno Yuppi ¿Quién es el que cambia La frase del ancianito? El que está fuera de la casa Ah ok Vamos a cambiar la frase Vamos a cambiar la frase Vamos a hablar con todos Estos pendejos A ver qué tal Hay que largar la serie Yo soy el más guay Por eso sé todo lo que está En la última Dime ¿Has oído hablar de fogosa maquetas? Exacto Pues claro que te suena Porque vamos Está claro Fogosa maquetas Es lo último De lo último Venga donde vengas Fogosa maqueta Es lo que está Es lo que está de moda ¿A que sí? No No le está ¿Cómo? ¿Que no es lo que más mola? Pues Entonces dime ¿Qué es lo más In del momento? Vamos a ver ¿Qué es lo más in gente? Vamos a ver Nexus Si la otra palabra Fuera mafia Sensaciones A ver ¿Qué hay en sensaciones? Sensaciones Aburrida A ver Alucina Alucina Listo Atento Casado Decepcionado Emocionado Enamorado No espera A ver Quiero ver Encuentros ¿Estará esqueleto? Verbos No viene coger Desaparece Debora Dime Debora Debora Dicen Es Dime que está coger Por favor Falta No Creo que Estará ¿Estará mesa? ¿Podrías poner Debora A mesa? Lois A ver Debora Y mesa Espera Azotes Deborazotes Ataco Combate Sensaciones Verbos Acciones Tiempo Énfasis Debora Asustada Deboratroces Debora Auténtico Atroz Bonita Bonito ¿Qué van a devorar? Después Diario Espera Tengo una idea Tengo una idea A ver Si le doy B No, no, no A ver Aquí En tiempo Acabar No está la palabra Rápido Rápido Por aquí Rápido Rápido Versión Puedes buscar por letra Con Select Select Rápido 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 Ahí está Ahí está Acabar rápido A ver A ver A ver A ver si te lo apruebas La expresión más Molona Sí ¿Eh? ¿Acabar rápido? ¿Qué cosa? Pero sí Por supuesto Sí, yo ya lo sabía Qué despiste Es tan yo Yo sigo las modas De cerca Acabar rápido ¿No? Sí, sí No hay ninguna duda Acabar rápido Es lo más Super mega guay Mora Catidubi ¿Creías que no lo sabía? Y Fogosa Maquetas Está más que fuera de moda Ahora Acabar rápido Es lo que chifla En todo el mundo Dicen que estaba Rapidísimo En la lista Igual con rápido Se entiende Vamos a ver Dale a gusto A este Poundbot Estoy estudiando Algo Super molón Acabar rápido ¿Quieres que Existe un vínculo Entre acabar rápido Y héroes? Sí Sí Como Batman ¿Tú entiendes? Entonces Mi corazonado Era cierto Cada vez Estoy más cerca De ser super guay Y super moderno Yuppi Dale a gusto A este tú Peter ¿Qué es la cosa? Está en moda Vamos a acabar Rápido Claro No me puedo imaginar Lo que sería Mi vida Sin que acaben Rápido ¿Qué conta de pantalla De esto? Espérate Ay Dios De un momentito Es el Madokito Soy yo Ahí está A ver A ver Dale a gusto A este Poundbot Estoy enseñando A mi Pokémon Todo sobre acabar Rápido Pero no acaba De funcionar No acaba Creo que el pobre No da más De sí A la verga Estoy churido Es chalve No Peter No uses la voz De Revena El pobre No da más De sí A ver a Peter Dale a esta Una voz así De niña chilloncita Pero que se entienda Lo que está diciendo Ok Al otro lado del mar Están nuestros enemigos Todo el mundo También dice Acabar rápido Este güey Dice algo de la palabra Ah no Ya eso No Espera Espera Me encanta Bomba Lodo Pero también me gustan Los Pokémon Que saben el movimiento Acabar rápido A ver Toda esta historia De acabar rápido Ha salido en la tele O algo Dale a voz de niño A este Pound Colecciona artículos oficiales Acabar rápido Tengo muñecos oficiales Acabar rápido Rapa de marca Acabar rápido Y libros ilustrados Oficiales Acabar rápido Es todo mío Se mira pero no se toca Oh my god A ver El de cabello morado Es Palmot ¿Y cuál está hablando ahorita? Es él Es él Ah Pero como decía yo antes Habría que juntarse Y organizar una fiesta Acabar rápido Una orgía rápida En la isla Que idea tan buena Por fin sabremos Quién es el as De acabar rápido Estaba de captura Es tan genaria Van a hacer concursos De quién es el más pajero Como nosotros Ah sí güey En la reunión Esto es oro güey Una idea buenísima O sea en Ho No en esta isla Pero no sé seguro En el club de fans No había uno Guarda neve Vas a ser el mejor logro De tu Acabar rápido Sí ¿Cuál será el vínculo entre acabar rápido Y los héroes? Pues Batman ¿Quién es el verdadero as De acabar rápido? Valió cada segundo Hay que tener cuidado con este güey Es tipo hada Una trago aliento No, trago aliento No, trago aliento Dice respira Nibis Y déjame tomar agua Gente Si me reí mucho Eso me dio mucha risa Acabar rápido Es lo mejor Deberán tomar destacado De esto Déjamelo Cuando acabe el directo Lo saco Sí, ahorita me lo saco De una vez güey Debería poner aquí Un sonido de un cierre Bajándose Lo ¿Esto sirve? Sí, debería Luego del directo Lo poco Sí, me acuerdo Muy ferrosaco De tu parte A menos que A menos que ya no la encuentre Se me olvide Ay, Dios Dice señor Jelly Que acabas rápido Sí, güey Vamos, mapache Acabemos rápido Con esto Cielos, Mordecai Qué culazo te cargas Mordecai No, Rigby No te pongas esa corona Rigby Oh, no ¿A quién tengo El abac? Ok Vamos a levelear Un poquito a Ay, Dios Este güey Como anda en el agua Mi hermano y yo Siempre luchamos Con Pokémon Yo solo siempre Yo solo siempre pierdo Pero es un combate doble Ah, perdón De nuevo Como el pobre diablo Que está en En blanco y negro Y dice que lleva 999 victorias consecutivas Y pelea con nosotros No contaba con el poder De protagonista Tiene Levitate Puedo usarlo Pepe, regálame un Crime Novelist Como chingas Lo necesito para mi deck de Prosper Dice Van Halen Estoy llorando Pinches cabrones Piquín te hizo tanto daño Manin No llores Todo bien Manin No llores Se te va a pasar Es que Niri se acabó rápido Por eso está llorando Exacto Ok Y Yo Yo Lo os Casi, casi, nivel 40. Piripi, piripi. Que es una tier list, música de surf. ¿Solo tiene un wingol? Ay, Dios. Señor Yelic, yo estoy llorando, pero por la uretra. Estoy entrando a la moda de acabar rápido. Pero no es una moda, es un estilo de vida. Oh, el otro día fui al cine y se estrenó la película acabar rápido, pero no es para menores. Ay, Dios. Vamos a ver, ya casi llegamos al barco. Ese barco lo mejoraron muchísimo en el remake. Y aquí va a decir lo que no dije... A ver. Lo que no dije el otro día, cuando estaba en New Mobile. La ciudad es abandonada. Lo tengo que decir aquí. Y es que hace años... Pero hace muchos años... Evolución aquí, ¿verdad? No. ¿Cuarenta? Cuarenta y cinco, güey. Ay, pensé que era cuarenta. Hace muchos años. No sé si el video siga público todavía. Pero Elevarus echó un videazo de casi media hora. O creo que más de media hora. Hablando de una historia que me tienen en horas en el Z Mobile. Sobre un padre, su hijo y una posible infidelidad. Creo que sí lo vi, ¿eh? Está buenísimo ese video, gente. Si tienen tiempo, si tienen chance ahí, vayan a verlo. Porque está muy, muy bueno. Pero muy bueno, de verdad. Tan bueno, tan bueno. Está tan bueno. No, la neta sí está muy chido el video. Está... Es de esas cosas que... Yo... Ay, se flasheó. De un momentito. Yo me enteré porque, pues... Me gusta explorar y leer y todo. Pero mucha gente jugó horas y ni idea de eso. Está muy chido, la verdad. Ay, se me cerró Discord de nuevo. La puta madre. Vengo ahora, gente. Esperense. Listo. Otra vez se cerró puto Discord. ¿Quién sabe por qué? A México. Eso me pasa por acabar rápido. ¿Ya vas a instalar el disco duro? Por cierto. Tengo que acabar rápido. Espérense. Esto aquí, esto aquí. Listo. Mi miedo es que eso pase en medio de una pelea de liga, güey. Dice el Chambiotic. Gente, acabar rápido es lo mejor que me ha pasado en la vida. Podría decirse que acabar rápido es una experiencia innovadora y refrescante. Recomiendo mucho a las personas que comprueben el arte de acabar rápido. Créanme, no se arrepentirá. LOL. 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 Ay, Dios mío. Dicen, ojalá la chambeera. Sí. Sí, güey. Muy bien. Le veleo, le veleo, le veleo. Luego de que haga esto, ya le voy a quitar buceo a este güey. Le voy a poner cascada. Me encanta el mar Cuando nada se me olvidan todos mis problemas Y luego cuando regreso a la superficie Vuelven más intensos A ver, se va Voldim Nada más eso sigue subiendo su level Me va a llevar a nivel 36 aquí Un Winkle, te comes un Surf A un Marill Tú no eres Sado, así que muerte Pobre Marill Así que te mueres ¿Y cuál es su último Pokéchu? Un Wailmer Oh, Wailmer me encanta Da mucha experiencia Así que Me encanta asesinarlo Wailmer deidad Te puedo asesinar A ver si subo el level con esto Nice Muy bien Vamos al barco entonces Ahí está el puto barco Ya dejen de joder Nibi vio el barco Nibi Nibi no era el barco El barco es México No hay nada Es más Nibi, tocar el piso es México Los barcos de este tipo son poco comunes Así que estoy en una inspección Definitivamente es un barco Parece que hay muchos camarotes Wow señor Informativo Hay muchos camasut Nibi encontró carta puerto No sirve para ni verga La va a soltar ahora mismo Yo sí llegué a usar un poquito esto Con un par de amigos Lo de mandar cartitas Ay también Pero lo quitaron Y eh No se extraña la verdad No Wailmer Y desde la segunda Existen las cartas Creo que duraron De la segunda Hasta la cuarta gem En la quinta Creo que fue que ya las quitaron Se fue ¿Qué más tienes? Un machoc ¿Cuándo se supone que salía el peli Pier Mario? Eh Mayo Veintitantos de mayo Ah ok Se ha generado mucha discusión Últimamente con ese juego Porque Confirmaron que va a correr A 30 frames Cuando el original corría A 60 Y es que es como de Sí pero Con los efectos visuales Que este tiene No es tan fácil Lograr que corra a 60 Estables No Es lo que mucha gente No entiende Hubo un cabrón Un güey todo pendejo Que dijo Ay pero deberían darle la opción A los jugadores De que corra a 60 Güey ¿Tú crees que Que es Es que es Programar más Él cree que eso Es simplemente un interruptor Y ya Pues más O sea pero entiendo Que Ay Cuando los juegos Se hacen para consolas Se optimizan Mucho Para lograr un objetivo Y si se podría hacer eso De tukearle cosas Pero pues es que es más Entiendo que es más Chamba para los desarrolladores Y El juego no lo necesita La verdad Aunque corra a 30 Está bien Aunque sean estables Está bien En lo que dice cero Probablemente no sean estables Ay gracias al Nixanka Señor Nibi Por su experiencia En rutas marinas Lo pondremos En un barco hundido No atómico No nuclear No rosado Hundido Aquí te va a salir Spiriton Güey Ten cuidado Chay güey Verdad que sí Salía Y en la parte profunda Aquí En En Zafiro alfa Buscabas a Lugia Y en la parte Ahí en una esquinita Subido en una maquinaria Está bajo En la otra versión Ay que buen juego fue Buenas la verdad No güey Es frente a batalla Güey La puerta está cerrada ¿Se habrán censurado La marca del asesinato? Quién sabe Si la censuraron Ya dijeron Ya Lo que sí dejaron Fue las apuestas simuladas Pero es que ves Que la marca del asesinato Era Nada más en la versión japonesa ¿No? Sí Ah Creo que sí Es que se sabe Que de perdida En la gringa Pues sigue sin estar ¿No? Pero no se sabe Si la japonesa va a seguir Me pregunto Si la japonesa Seguirá Las conejitas Vaya Ay Es verdad Ay güey No me lo recuerdo Güey La neta Qué rico Digo qué Qué rico Brilla Tiene un No tiene ningún valor MT18 Había unos Gente Unos ¿Cómo le llaman ustedes A las cosas que las mujeres Se ponen en el cabello? Sobre todo las niñas Las cintitas esas De plástico ¿Cómo diadema? La diadema Aquí se le llama cintillo Por eso pregunto Es que en la versión japonesa Había unas diademas De conejo Y las tenían Unas bus Que tenían también La chingadera blanca Esa que es la que va En la muñeca Es como de una manga Ah sí La cosa es que Eso estaba aludiendo A una conejita playboy Vaya Y en la versión Americana Cambiaron eso Por Por orejitas de conejo Como para disimular un poco Da madre Otra vez se flasho Espérenme Eran de gatito ¿No? Las censuradas Sí Yo recuerdo Eran de gato Eso 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 Eran de conejo El original Pero la cambiaron por gato Dice el José Julio Quien sabe si sea cierto Que las cambiaron Por copyright A lo mejor Es que La marca de ropa Esa El traje de playboy Vaya Tiene copyright Si sigue en IVY Ah sí Eso sí sé que tiene copyright Vaya El nuevo Ese sí tiene Copy 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 Llave de cabina Número 6 Azul coral Número 25 Dice el Nico Como siempre Norte Norteamérica Bodrio Invirtiendo Interviniendo No el Nico Se la quiere jalar Con una buca Al chile Qué basado No Yo le pedí Todo el respeto Mira mejor Con una buca Que con una rabia ¿Quién se la jalaría Con una rabia? Sí güey Ajá Mira aquí está Antes de la censurada Y la antes de la censura La voy a mandar a A los VIP Les voy a mandar porno Sí güey Como lo que ve Palmot Sí El mío está más soft La verdad O sea Solo alusión A No es porno Directamente En el grupo Así hubo un güey Que así pensó Que era porn What the fuck Creí que era porn Ok Perdóname por ser Walsome Walsome Ah estoy viendo Las cartas De la Miku Güey ¿No las habías visto Güey? No Están bien pro Están bien Son chingonas Güey Sí Y son Staples Cabrón Ojalá las canciones También fueran chingonas A mi equipo Para que Nibi Las vea Eventualmente ¿Sí las mandó güey? Él las mandó Ah Como él es el superfan Número de Miku Pues ¿Cómo les puede gustar Esa música tan mala? Pues no es solo la música Es Es la persona Que está Por eso ¿Cómo les puede gustar Un personaje tan Ah que ya está Un personaje tan malo? Pues es mi cudeidad Güey Mi curiosa Ah Ya no hay nada Que buscar aquí A ver yo Canción de San Dorsor Sin estés Ah Es la feather Esa Sí Gracias Es eso Sí Suegro Deja que veas Mi dojín de Redis Como parte del Team Magma Y yo como el Brendan Me tapo seis ¡Pinche enfermo! Te voy a banear Güey No mames Güey O sea Mira te dejo Que estés de pajero Con mi Avatar Ficticio Güey Pero Güey Que ya te estés involucrando En cosas pornográficas Eso no me gusta Y yo creo que si el socio Tuviera cincuenta mil dólares Haría una animación Como la del güey Sí 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 Ya la habría hecho Sí Valdría la pena Yo intenté ver Yo intenté ver Esa animación completa No aguanté ni un minuto Güey Ah yo sí la vi completa Yo también la vi completa Yo no pude No pude la verdad Y luego dicen que yo soy Él que ve esas cosas Lo hice por el meme Era por comedia Pepe Yo no lo he visto Ni siquiera Ni un segundo De esa cosa No has visto las imágenes Yo vi un edit Que hicieron bien chido En donde Alumelo Está persiguiendo Broly 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 El de Dragon Ball Double Es Pokémon cool En esta generación Rafa era exclusivo De este pendejo De Wolbit Y en la séptima Ese movimiento Le dio el MVP Al men Que ganó el mundial Desde el 17 Con Surkite Ay sí güey Pero no ganó el mundial ¿No ganó el mundial? No Le ganó el otro güey Ah ya Perdón me confundí Yo quería que ganar Pero no Chales Dice el Frank Y esos dos son exclusivos De este hack Sí yo los diseñé Son tipo Nuclear Amor Y nuclear Desamor Esos son sus tipos Nuclear odio No el tipo odio Es otro Revivir ¿Qué Pokémon Es el tipo odio Pepe? El legendario Deportado Es nuclear odio Nuclear odio Pero solo en la Battle Bond Cuando asesina Pasa de ser Siniestro Nuclear Hacer odio Nuclear Voy a hacer Un tipo nuevo De Pokémon Voy a poner El tipo Tipo demonio Se anda bien La verdad Estoy investigando Este barco Este barco En nombre del Capitán Barbour Barbour Esa cuyos padres odian También me ha parecido Que encuentre También me ha pedido Que encuentre un Scanner Pero no lo he visto aún ¿En qué puerta Yo tenía que usar La llave que acabo de encontrar ¿La llave del almacén? En el almacén Ah es cierto En el almacén Oh de cielos Nibi ¿Cómo no se te ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió? Fui un idiota No me acuerdo Donde está La verdad Es aquí creo Ha metido la llave al almacén Y la ha hecho girar Güey ¿Quién diría Que la llave del almacén Abre el almacén? Oh Oh la trece La trece La trece De una vez Carajo ¿Quién diría Que leer la carta? ¿Pero a quién Se lo vas a enseñar? A Súper sónico 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 Dice Yele Que imitan El sonido De rayo De hielo A ver Y él dijo Que busque Un escáner Ese escáner Creo que hay que buscarlo Con el buscaobjetos Vamos a ver Nada No reacciones No hay nada Entonces en ese cuarto No ¿Dónde está el escáner? Ni puta idea Yo sé que me voy de aquí Ya recogí lo que vine a buscar De hecho No me acuerdo Que me daba Con el escáner Si hablabas Con el capitán Te daba La escama Marino El diente Ah Es cierto Para que evolucione Sí Es cierto Sí Para que evolucione A Clamperl No wey No se sabe En cuenta de memoria Wey Y tenías que elegir Entre uno u otro No eran los dos Sí me acuerdo Que yo sí pensé Que por eso Estos dos Pokémon Iban a ser muy buenos Bueno Al menos a Huntail Le dieron Espera Hubo uno Si fue Huntail Que le dieron Un movimiento de bosteo Bueno ¿Cuál era? Los dos tienen Rompeconcha Porque evolucionan En Clamperl Ese 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 Movimiento Rompecoraza Rompevagina A mí me da risa Que en Sombras de Almia Sos dos Un tipo psíquico Y siniestro Pensé que tenían Algo más de especial Huntail y Gorbys Al menos ustedes No llevaron Al nivel 47 Su Clamperl Yo lo llevé Al 76 Luego en este nivel Me enteré Lo evolucioné En Gorbys Y lo terminé De llevar a nivel 100 Lo Lo Ajá En mi cartuchito De desafilo Si es que todavía Sigue ahí La partida guardada Tengo un Gorbys Nivel 100 Tengo un Delfín Nivel 100 Dice Costal Que tiene Shell Smash Y Baton Pass Ah Entonces Si están Si están De temer Tengo que Limpiar un poco La mochila Mi primera chamba Mi primera chamba Vamos gente Tengo mucho Que levelear Yo pensé que tenías Mucha hambre sexual También Dos toques Tengo un montón De hambre sexual Quiero coger Quiero coger Ni en pedo Este pendejo se protegió Uy Mega chupar Daño por 4 Madín Mega chupaje Me gusta decirle Hasta chupaje Hasta drenaje Están listas banda En un día Van a tener que lidiar Con Arcalud A un con Kyogre Si wey Si wey Tarfón Por lo menos Yo ya hice Lo que tenía Que hacer F es la familia ¿Será este El de los 6 Magikarp? ¿No había uno con Gerardo? Había uno que los tenía Y iban subiendo Cada vez más de nivel Si Frank U es de Unite Es fun A ver Si cantáramos Una canción Así mierda Era de Unite Sería U es la unión Entre los jugadores Del equipo N es Nosotros Nosotros Y es La intensidad Con la que vamos A jugar Aquí en Pokemon Unite Mátate T es el tamaño De nuestro Valor F es el farmeo Que nos robamos De la jungla Y F Digo La E Es el esfuerzo Que haremos No sé E Es el esfuerzo Que haremos Para no rajear Aquí en Pokemon Unite No Porque se fue La mitad De la gente Que será Que será Pinche lagarto Culero El paume Se encalle Ese hombre Horrible ¿Cuándo llegas a Blasco? Cuando limpie Todo Joven Primero No Pues nunca vas a cavar Hay mucha agua Muchísima Muchísima Ya casi termino Aquí Luego de esto Voy a seguir Resplugando El mar De joven No Luego de esto Debería ir La casa Teta Es divertido Ese lugar Pero estaba nerfeada Aquí No Estaba más chido En Esmeraldas Según recuerdo No sé La verdad Que yo sepa Era que los entrenadores Eran como que Eran como la música Wey Progresivo Y van subiendo Cada vez más De level Ah si Eso se me acuerdo Era según Los medallas Que tuvieras Ajá Tierra agua Tirar Vamos a usar eso Dime que te falta Pueblo Omar Yo siempre le dije Así Omar Pueblo Omar El oro Omar Ajá Más Pepe Vamos a dárselo Al Namazun Con terremoto Y el viejito Ahorita te va a decir Oh si veo Una isla a lo lejos Oh si Si Hoy está la isla La isla Wineout No me recuerda A sus traumas Pepe Nunca la encontré yo Ay no mames Si se fueron unos cuantos Chale El espantaviewers Mira Richard Ya dice F es para flamear A todo el equipo U es Ultear Antes del rey Quasa N para negar El acceso A los troles Aquí en Unite Unido Y como lo fue Con el Fallings Al final Jugamos Mario Party Ah Lol Yo gano un tablero Y Peter Gano el segundo Ah el primero Estuvo bien loco Si Son de las mejores Partidas de Mario Party Que tenemos En mi puta vida Era de 20 turnos Y acorde le salió En el primer turno El relojito que hace Que nos vayamos Directamente a los últimos Cinco turnos Verga Si El último minijuego Pudo haber cambiado Todo el curso Lo ganó Axon Creo Pero eso hizo Que Nibi Tuviera la ventaja Si acorde o yo Lo ganábamos Eso definía Quien ganaba el juego En quien gano Yo Nibi Si lo ganaba yo Yo iba a ganar Y si lo ganaba acorde Ella lo iba a ganar Porque era la estrella Del bonus De los minigames Los minigames No te confundas Quiero irme de aquí Rápido Puta madre Es un pendejo Dicen Nibi ¿Ya te gusta Barbwatch? Barbwatch me da igual Pero Whiskash Sinceramente Me agrada Me agrada La verdad Me cae Si Whiskash Está chistoso No es de mis Pokémon Favoritos Pero No lo odio No es Tediorsa Vaya A mi me gusta Whiskash Por el de Mundo Misterioso Ah si El que está allá en el laguito El que te cuenta cuentos Yo me acuerdo que un primo Bueno no un primo Si no es Hijo de una madrina No Nieto de una madrina Eh Que yo lo conozco Desde que somos chiquitos El me dijo a mi Que Whiskash Era el villano final Del juego Y yo le creí No mintió Yo todo pendejo Le creí Pues Mister en Dungeon Si Si se presta Esos plus Tres bien raros Eh Si Diría algo Pero es spoiler Ajá O sea El del segundo juego Si te lo ves venir Porque Esa especie Si se presta Para eso Ey Si Pero En el tercer juego Y en el cuarto Es como de A la verga Así ¿Qué acaba de pasar güey? No güey Pinche Nibi Nomás veo Un pinche fantasma Con un ojo O no Es malvado Este güey Es malvado güey Hay que discriminarlo Y aparte Está gordo Güey A ver No es que yo Ah si Si es que yo Ay gracias Rolly Hay una subalnicostal Ya no tenga Anuncios Mis esquíbedis Voy a destruir Todos los esquíbedis Toilets Ya Ya lo vi Acordé Cuál es El que decían El papá No Ay que bueno Que en mi época No había internet Ni redes Que difícil Debe ser Un hijo Con internet Si Curiosamente Peter Muchos se les hace Fácil Por darle El pinche Tene Oh Gancho alto Es que el problema Es que hay que estar Cuidando lo que consume Güey Ajá Este es Sky Uppercut ¿Verdad? O sea Si tiene sus ventajas Si Vamos a ponérselo No güey No le quites Ultra puño Güey Estás pendejo ¿Qué? ¿Eres Fanta ¿O qué? Nah Este no es un Conker El duro Pero Breloom También lo tiene Ultra Puñición Vamos a hacer Que este güey Llega al 40 Ya Pa 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 Umot Ah Pensé que era La batalla doble Con la mamá La mamá Me gustaba Esta animación En general Si me mamaba Cuando un movimiento Cambiaba el fondo Como el aerochorro De Lugia Ponía un fondo Similar a este Esta no es Entrenadora Los niños Pueden perderse De vista En un segundo Tienes que estar Pendiente Siempre a ellos Y a lo que ven En internet Es agotador El mío Está con mi Pokémon Así que debe estar bien Y el Pokémon Es un Driflun Oh no ¿Qué hice? Adiós niño Ok Podemos ir a la casa De las tetas Ahora ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Mira Yo de niño A ver Mira Voy a hacer lo siguiente A mí Mucho se habla De Navidad Navidad De Bosque Kokiri Pero a mí Esta melodía Que va a sonar ahora Me sonaba navideña Porque yo sentía Que lo que suena Al inicio Son campanas de navidad Oiga Ah ya sé cuál Sí Esta Para mí Esta melodía Sonaba muy navideña Y yo decía Llegué al pueblo De la navidad Lol Solamente las campanadas Lo demás ya no Eso eso Pero ya eso bastaba Para darme la ilusión Muy bien Equipo currado Digo curado Música navideña sonando Vuelo Vamos acá Y a subir Para la casa Ah no Espera Mira Primero quiero ir Son dos casas Las que hay que visitar La de la familia Esta que hay que ir Derrotándolos Y luego vamos A la casa De las tetas Aquí está Hola Sí Sí Desafiar a nuestra familia Ya tengo el level Para esto Al principio Empiezan bajitos Pero luego Da un subidón Como mi verga Perro de Splenderman No, no lo he visto Skyupper cup Nice ¿Sí descaeraste los audios Peter? No La verdad no Se me fue Hay que Hacerle una limpieza A ese drive Porque está al 97% Eh ¿Es en el de Metapod Donde lo subiste? Sí Hay que Macaner Eliminen correos pesados Luego eso Sí ayuda Sí, de hecho Vamos a ver El almacenamiento No me acuerdo Nico Si te soy sincero Lo que más está ocupando Espacio en este drive Son los modelos 3D A los Pikachu Bueno ¿Pueden borrar ya? Los tenemos Los tenemos Respaldados En varias PCs Así que yo creo que sí Yo creo que sí Ahí está el bebido de Paumod ¿No? Esos son como 5 GB ¿Por qué estaría ahí? Yo lo vi ahí Decía top iniciales No tendría por qué estar ahí No está ahí No está ahí Ah, lo confundí con otra cosa Entonces Queda la abuelita A ver A ver Nos queda Una hora de directo En una hora yo creo que sí Se hace la La ruta marina esa Y la calle Victoria Pero hay que apurarse Vestidura ¿Qué objeto era este? ¿Qué objeto era este? Al llevarla crece con facilidad Pero baja la velocidad Ah Es el que aumenta los EBS Eso, sí, sí, sí Las bandas esas Ajá Es la La cinta esfuerzo ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, sí La que aumenta los EBS Al doble Pika Pikachu Pikachu Ahí está, ya, liberé varios gigas sin borrar el... ¿Los modelos? Ajá. Ok, perfecto. Vamos a la casa de las tetas, o como dirán Enrique y Morty Pechoslandia. No mames, Morty, me saliste bien para aquí, Morty. ¿Cómo has sabido que estaba escondido aquí, debajo de la mesa? Ah, este lugar es misterioso, soy el maestro de las tetas. Ah, sí, la casa de tetas, claro que sí. Tu desafío te aguarda en la cortina, sí, sí, sí. Esto era divertido. Le dedicaron... Mira, a ver, dato curioso, a este sitio le dedicaron todo un episodio en el anime. Y ese episodio fue la última vez que el Jigglypuff del marcador apareció hasta Sol y Luna. De ahí a Sol y Luna, o sea, lo que quedaba de tercera generación. Cuarta, quinta, sexta y hasta la séptima no había vuelto a aparecer. Por eso fue que cuando volvió a salir la gente dijo, ¡Wey, no mames, es Jigglypuff! ¡Qué chido, el Jigglypuff de la primera temporada! Y viajó a Lola y todo el Jigglypuff. ¡Qué chido, Lola y todo el Jigglypuff! Sí, me esperaba un poco más de level aquí, creo que estoy perdiendo el tiempo en este sitio. Sí. ¿Crees que como no lo dijiste desde el inicio? No voy de aquí entonces. Gracias Darkyubi. Hola. Después de cuatro meses en México ya regresé a mi hogar donde me espera mi rutina diaria de porquería pero hey. Al menos ya veré sus directos como antes. Lo cual no sé si es malo o peor. Eso me pasó a mí en los años. Eso es peor. Vamos entonces a volar a la ciudad. A ver. Vamos a volar aquí. Y desde aquí recorreremos el mar. Ah no, pero espérate. Tengo que hacer otra cosita. Hay que hacer una parada técnica. En el mar, el mar, el mar. Hay que hacer una paradita aquí. Vamos para acá. Con el olvida movimientos. A ver, lo que estábamos diciendo era que le quitaríamos fuerza a Abreloom para ponerle Giga Drain. Fuerza. Y a Blaziken íbamos a quitar corte para ponerle fuerza. Ya corte no hace falta. Ahora vamos para acá. A ver, ¿dónde está? Giga Drainado. Giga Chupado. Espera, no lo vi. Aquí está. Estamos fortaleciendo el equipo. Te quitas buceo. Ah, sí. ¿Alguien se suscribió? Porque eso no es... También viene a ser eso, es cierto. Vamos a quitarle buceo a Whiskash a ponerle cascada. Ahí está. Ya no se volvió a usar buceo, ¿verdad? Ya no es necesario. O sea, lo necesitaré cuando atrapa a los reyes, pero mientras tanto... Cascada es la prioridad para poder subir al sitio ese. Ordenan los movimientos, porfa. Sí. Ahora, Cascada. Siempre Protect tiene que estar hasta arriba. Muy bien. Quiero ver qué más tengo aquí. Vamos a hacer una recapitulación rápida de las semi-o con las que contamos. Alancero, ladrón, imagen. Golpe aéreo. Tumbas rocas. ¿Tumbas rocas? ¿Se la podría...? Sí. Este güey tiene... La chingadera de arena. Nuclear arena. Vamos a ponerle... Tumbas rocas. ¿Qué más? Tormenta de arena. Bomba lodo. Onda volteo. Doble equipo. Doble equipo estaba pensando si se le enseñaba a Breloom, pero no. Quiero ver qué puedo hacer con terremoto. Este lo va a prender por level. Aunque trilla. ¿Qué podría prender terremoto en lugar de fuerza, la verdad? Ya sin obra lo tiene. Eso es cierto. Cobertura es cobertura. Vamos a quitarle fuerza. Y a ponerle air quaker. Quaker. ¿Cómo en la vena? Sí. Ahí está. Tiene terremoto. Un inicial con terremoto vale oro. Corpulencia. Déjame ver qué onda con corpulencia. ¡Corona terremoto, güey! Este güey lo puede prender, pero creo que vale la parálisis y lo demás. Un paja mental. Este güey no clona las MTS. Un paja mental. No, ya. Nada, es en Esmeralda el glitch. No, no, no. Se puede clonar con Poké Hicks. Dicen no, güey, que traiga. No, a mi gente. A la aventura y haciendo esos sets. No, no, no. Yo se he visto que hay gente que, ay, Dios mío, ¿por qué hacen eso? Que para la aventura intentan buildear su equipo lo más competitivo posible. Y es como de, dude, dude, ¿qué onda? Yo lo hice en la sexta yen porque era la novedad del superentrenamiento. Ah, sí, yo también. Ah, sí, yo lo hice, pero más que nada por lo divertido que estaba el minijuego de fútbol. Ajá, ajá. El de los baloncitos estaba bastante entretenido. Y me tocó ver a gente en el camión de regreso de la universidad haciendo el superentrenamiento en el camión. Ja, no, chiditos ese minijuego y los del Pokémon a mí también. Sí me gustaban. Yo hice un récord muy alto en el de dar la valla que te están pidiendo, sin equivocarte. Vamos a ver, gente, el mar de joven, el mar, el mar, el mar. Oh, no. Ay, el Pokémon no lo he usado hasta ahora. Bendito sea blanco y negro 2 que te empezó a preguntar si querías usar el perre lente. Sí. Aunque más bendito es que ya no existan los encuentros aleatorios, aunque la gente diga que no. Ah, aquí estoy encerrado. Tendré que tomar otro camino. No recuerdo bien el camino. Vamos a rodear, a ver. Por aquí. Sigo rodeado. Mira qué lindo es Joshua, que tiene unos stickers de pa' humo. ¡Vaya, vaya! Qué bonitos stickers de pa' humo. ¿Hasta dónde rodea esto? Porque yo creo que estoy volviendo a la ciudad lílico. Sí, me pierdo aquí, la verdad. Sí, con ellos yo creo que ya salga el pa' humo en el anime en inglés. Mira, por lo menos este viernes tenemos episodio con pa' humo. Ajá, ya volví para acá. Déjame volver a Ciudad Mosbitt. Algaria. Eh, como jugué tanto este juego en inglés, se me va a perder las ciudades en inglés yo. Que yo también. ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a ver quién va a ganar, gente, pa' humo o fue Coco. Yo creo que sí va a ganar pa' humo, la verdad. El Roy necesita una lección de humildad. Necesita recordar quién manda. Tiene mucho tiempo viviendo bien. ¡Viviendo bien! ¡Viviendo bien! Sí me extraña mucho que le pusieran Rod en el... aquí. Ah, espera. Ah, ok, le cambié el orden por ahí. A ver, así. Y así. Vamos a ponerle aquí. Le pusieron Rod y a Dot le pusieron Doty por alguna razón. Suena bien raro. Nice, 37. Graveler. Oh, qué bueno que tengo para chupar. Ahí está. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Loudred. Ah, yo me acuerdo que una vez yo me llevé a Explode y estaba bien. Uy, crítico. Sí, me imagino. O sea, era el típico tipo normal que, pues, aprende mucho SMTs. Y ya con eso tenía... Ajá. Qué pena que no puedo decir lo mismo de audito. No. Ay, fue bien horrible eso. Aquí había... Ajá, eso era para bucear. Pero ya no tengo buceo. ¿Verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿De qué hablan? ¿Será mi ventilador? Creo que sí. Yo no he dicho nada. Me voy a pegarle al micrófono. ¿Era México, Nibi? No. Por favor, I'm not go. Vamos a pegarle al micrófono. ¿Era eso? Sí. Sí, era eso. Gracias, KauCity. Uy. Gracias, KauCity. Este 10 de mayo llegan otros 12 capítulos traducidos. Eso significa que tendremos a Peppa o Mod Modo Mikey antes de fin de año aproximadamente XD. Así es. Qué asco. Soy la mascota de una malvada corporación. Ajá. Siempre puedes confiar en el buen KauCity. En Big Causa. Estoy tan mal que ya debería de ir a la liga, pero este pendejo solo ha subido un nivel desde que evolucionó. Bueno, está en el nivel en el que evolucionó por la mamada que me pasó. Casi di cuando se pierde. Soy una causa perdida. Ja. Ok. ¿Por qué los peruanos dicen Pecausa, Pecausa, Pecausa? No entiendo. Es que es como el Pecaa, güey. El Pecaa Fire. Ah. Pecaa Thunder. Pecaa Love. Pecaa Causa. Dicen Peñivi. Dicen Pe, es el güey de Perú. Ok, ya. Con eso ya entiendo. Pe. Es como el güeyón también, supongo. De Chile. Pero eso no tiene sentido, porque Causa es decir güeyón, no sé qué dicen, güey, güey. No, es decir güeyón, güeyón, o qué? El güey, güey. Creo que trae saturador. Sí. Dicen Pe, lo usan más como pues. Ah, eso sí tiene más sentido. Ah, órale pues. Eso sí tiene más sentido, no como el otro manín desinformando sobre los peruanos. Causa, pues. Caus y D. Imagínense que en lugar de Señor Pez le digamos Señor Causa. Señor Causa. No me acuerdo del Causatron. Causa. A ver. ¿Dónde está la Super Potion? Tú eres Paumot. Y te va a gustar, Pepe. ¡Vamos! ¿Eres el entrenador de los seis Magikarps? No. ¿Ese es Joshua? Es el Señor Pe Causa. El Señor pues Causa. Que el Señor Pez fuera mexicano le diría Señor Panista. Que me sacaba de onda porque yo decía causa de qué. Que qué es lo que está causando. Miren qué bueno que puse la cobertura de terremoto, gente. Ahora me puedo chinguear este veneno. Es en Nibilandia donde dicen vaina, ¿verdad? Sí. Aquí se dice vaina para absolutamente todo. Es que me acuerdo de la vaina. ¡Una vaina loca! Sí. Aquí te puedo decir, pásame esa vaina, pásame esa cosa. O puedes decir, ¿qué vaina? Es una forma de decir, ¿qué mierda? Cool. O esa vaina me gusta, que eso es algo bueno. O sea, tiene todo tipo de significado. Todo depende del contexto. Dice el Nikoki y el Speed Boost. Si es cierto, ¿no tienes Speed Boost? No, güey. No, no, no. No es un Tryhardt como pensaba. Ay, solo me queda un Giga chupado. Dice el Madoko Goku. Esta vaina es seria. Sí, de ahí viene. Esta vaina es seria. Se viene, banda. Vamos a escribir un... Un tabloide que diga. Porque Pokémon Ruby es el Dark Souls de los Pokémon. No, esperen, háblense. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Que chupe. No, tiene la habilidad esa que te va a drenar. ¿Y si tiene el Líquidus y te empieza a bajar vida? Ah, el va a tener el líquido. Nah. I'll win. Ah, a saber, ¿eh? Oh, no. Rayos. Ya con esto sube al 38. Oh, es un Tentacrui. Híjole, estoy comenzando a dudar de que no dé tiempo para hacer la Calle Victoria. Y si no, lo dejamos en la Calle Victoria y hacemos la Liga. Mejor todavía, la verdad. Van Halen, ya sabemos que no aprende terremoto, Flygon. Se nos dijeron la otra vez. Pero está bien, Van Halen. Tú no eres un seguidor fiel y no lo sabes porque no nos ves. Entonces, sí puedo comprenderlo, la verdad. Sí, mi chipe. Loll. Pobre Paumo. Uy, falló. Listo. Gracias, Kausi. Últimamente me he sentido un poco menos mal por ser peruano, desde que salió ese rumor que grabará la segunda temporada de Fallout en Perú, así me gusta, aprovechando el desierto que somos XB. Hay que aprovechar que parece un lugar post apocalíptico. Una vez vi un video de alguien que, o sea, vi un vecindario en una de esas zonas que se ven todas desérticas y le pusieron una música de fondo que decía marrón, el pueblo es marrón, todo a tu vista es color marrón y sí, todo se ve desértico. Dicen Perusalén. Esta entrenadora no ha peleado con ella. ¿El Nico era ecuatoriano? No sé. Creo. O colombiano. ¿De Nicaragua? No sé. No le digas tan feo güey, tampoco te pases. Qué pedo güey. No es cierto Nico, te quiero mucho. ¿Nico no es Tico? Que yo sepa el Nico es gringo, ahora. No, ahorita es gringo, pero que no era Tico. Yo recuerdo un video en donde tenías que adivinar entre dos imágenes cuál era Perú y cuál una zona de guerra era. Qué pedo. No mames. No mames güey. No mames. No mames. No mames. No mames. A mí el que, el que, estaban dos, tres, pero eran memes donde intercambiaban que decían Perú y México, no sé si los vieron. No. Y ponían en la Ciudad de México Perú y luego ponían uno que era de Perú y decía México. Estaban intercambiados. Pero era un mame que se tenían así de intercambiar imágenes que eran de México con el nombre de Perú. Yo vi uno que era, ay Dios mío, puede que suene muy malo que diga. Que era un güey que subió como una, era como una captura de pantalla de TikTok, algo así, no sé, que decía, adivina la nacionalidad, nivel imposible. Y era un güey con su techito ahí de lámina, una casa ahí que se veía muy precaria, vamos a decir. Y había cuatro banderas, la de Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Canadá y la de Perú. Ah. Eso. Obviamente era Estados Unidos, ¿no? Ah. Aunque esa casa sí puede ser de cualquier sitio de Latinoamérica, la verdad. Porque aquí yo he visto muchas casas así. Dicen era un gringo en la frontera, también puede ser, de hecho. Y ahorita nada más era un pobre señor africano que quería vivir en Perú, güey, lo admiraba. Ahora que misión de Reino Unido, una vez vieron ese video de un sujeto que hizo salto Bungie hasta llegar a una taza y tenía una galleta en la mano el güey y mojó la taza, la galleta con el té. Sí. Güey. Dios mío. Estuvo bien épico. ¿Qué se sentirá hacer salto Bungie? Me da miedo. Yo tengo una duda genuina. A ver, espera, Silvodoque. Todo esto significa que ya no podemos pedir que bombardeen Perú. ¿Qué están? No, güey. Yo tengo una duda genuina del santo Bungie. O sea, yo he visto el salto y así, pero se supone que, o sea, saltas, la cosa elástica esa te sube un poquito luego y luego vuelves a bajar y así estás, pues así vaya, como si fuera una goma de oficina, brincoteando. ¿Cómo te subes luego? Cuando ya terminaste de brincar. Pues juntan la cuerda de nuevo, yo me imagino. ¿Será? No sé, nunca lo he visto. ¿Te van subiendo de a poquito? Yo creo. En los videos solo te muestran el proceso, pero no cómo te sacan de ahí. Ajá, exactamente. Es lo que no sé. Es la parte aburrida esa. Y se tardan en subirte y tú haces como de, güey, si no estás subiendo la sangre a la cabeza. La sangre a la cabeza, exactamente. Por eso era mi duda. Yo me acuerdo de la pregunta del mister en Dunguio. Dicen que te dejan ahí para siempre. That makes sense. Gracias, Joshua. Mi amor. Probablemente haya una plataforma de bajo con malla para que te sueltes y te bajes. ¿Comellita? No, es que yo he visto que no tiene malla. ¿Te puede romper el cuello eso? No, yo he visto que no tiene malla. Yo he visto que no tiene malla abajo. ¿Y eso te puede quebrar el cuello? Hay algunas, pero no puede. Porque puedes caer mal, la verdad. Muy mal. A lo que me gustaría ir un día son de esos como trampolines gigantes. Que te hacen saltar bien alto. ¿Has visto esos que son como que hay un ventilador en el piso, güey? Ah, sí. Que te hace volar. Que te deja volando. Eso sí me gustaría probarlo algún día. Gracias, Arquiubi. No, güesa es la técnica. El salto es gratis, pero el regreso te lo cobran el triple mejor. No, güesa es el respeto. Sí, no más. ¿Makes sense para mí? Güey. Uy, no me conviene dejarlo a esto. Dios. O sea, es un esquema de negocio interesante, ¿no? Sí. Sí. Ah, efecto espora. Tiene el rato que no se activaba. Sí, vieron la imagen de la calaca chida esa de... Haciendo la seña de silencio que dice las calacas. Ay, espérate. Pero si el salto es gratis, el triple de cero sigue siendo cero. No, es que tiene descuento del 100% excepto cuando te suben. Ah, la calaca chida del meme que dice las calacas son ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Lol! ¡Lol! Una de mis calacas favoritas es la que dice... ¡Cállese, Olomeo! ¡Cállese, Olomeo! Dijo el barnizo. En esta, allí, en ese movimiento no subí a defensa. De hecho, yo cuando lo veía, yo me quedaba de... Pero, ¿para qué sirve ese movimiento? Yo me acuerdo que en quinta gen, cuando yo jugaba muchos singles... Había una estrategia de Quagsire que acumulaba tres de esos para sus defensas. Y como tenía Ignorante, luego, pues... Pegaba Chido, usaba Recover... Ajá, te recuperabas con Recover y podías usar Surf, Hielo o Terremoto. O Tierra Viva, creo que era así. No me acuerdo bien. Pero la cosa era eso, que él se volvía muy resistente con esa madre. Estaba chido usar a Quagsire, así. Igual en la cuarta gen le dieron que sube la defensa especial a usar carga, ¿no? Eh, sí. Creo que sí. Sí, eran muy malos esos movimientos, una pérdida de tiempo. Ajá, de que, ay, güey, el próximo ataque eléctrico te va a hacer el doble de daño. Sí, sí, güey, sí. Voy a perder el tiempo en cargar eso. Mejor lo atacas dos veces y ya. Sí. Yo veía eso, yo me acordaba al monstruo de la puerta de Yugi, el que era la fusión de los tres monstruos. ¿El guardián de la reja? Ese, 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 ese. Y era, y todo el mundo que llegó a jugar con las cartas de ese tiempo fue de, güey, pero... No me conviene más atacar individualmente con los tres monstruos. Es más daño sumado que lo que hace este güey solo. Es un desperdicio. Pero se ve más épico, güey. Es más épico. Sí. Y le dieron su puerto hace poquito, ¿no? Creo, creo que sí. Uy, gente, parece que sí habrá tiempo para la calle Victoria. La calle derrota. Aún así el próximo directo será de puro levoleo. Y te pego, te pego. No, vamos a usar rayo de hielo. No me uses eléctrico, por favor. ¡Oh, oh, 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 oh! Nice. 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 Nice car. GG. Dicen, activaste la freeze, Klaus. Jajajaja. Chris Klaus. Tú te vas. Ah, bola y hielo. Era multigolpeo. Ah, no. No lo era. O era que cada vez hacía más daño. No, lo confundí con el Icicle Spear o algo así. ¿Eso no incrementaba o sí? El caramba, no, vaya. No, el caramba no era solo multigolpeo. Ay, se me acabó el Repel. Dice, creo que era como rodada. Ah, como Nico. Sí, lo que dice Nico. Sí, 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 sí. Por eso me confundí. Bodrio, básicamente. Bola de hielo es eso. Es rodar de hielo. Ajá. Abola de hielo, sí. Creo que ya casi llegamos a Ciudad Calagua. En los pueblos, no me acuerdo. Falta una batallita doble por aquí. Esto es lo que se destapa cuando ganas la liga para ir con Rayquaza. ¡Qué sorpresa! No se ve que los entrenadores salieran al mar. Luchemos para celebrarlo. Bodrio, bola, basura, hielo. Uy, aprovechó que se vueló. Ay. Ay, falló, güey. LOL. Oh no, me uso malicioso. Soy una persona increíblemente maliciosa. Muy bueno. Como si, clon, güey. Ya, rayo, ya lo muerdes. Ajá, ajá. Oh, hierdos. Me intimidan. Es paumo. Vamos a reemplazarlo. Mandar a... No. No. Ay, ya, güey. Sí, ya. Va a ganar la mitad del otro igual. Oh no, siguen siendo maliciosos. Sí, la señora, usted es muy malicioso. A ver, se muere. GG. Bu, tenía la Focus Ash. No había una pareja de hermanos. Aquí hubo en Esmeralda. Ay, Dios mío. Estoy como fan de Ocarina. Digo, fuck off. Estoy como fan de Ocarina jugando a Link to the Pass. LOL. Turururun, turururun, turururururun. Hmm, puro airquaker. Dicen que es el rey del mar, sí, güey. Ah, solo tenía ese. Ok, más entrenadores. Me formé bien. Más nivel para mí. Y siento que sí he subido más desde que dejé de usar el repartidor. Un error, banda. Por eso Game Freak lo quitó. Oh, nunca lo quitó. Tú eres uno. Dice Kaumisam. Oye, Nibi. Turururun. Nice, me encanta Airquake Nivel 39 Casi casi todos están llegando a nivel 40 Lo malo es que pues Para la liga hay que estar en el 50 Hay que chingarle wey Nightwing Con 3 horas de leveleo mañana yo creo que sí la arma Mañana se viene el episodio Que es como El típico episodio de anime Que es como el último episodio calmado Antes de entrar al clímax final Como el relleno wey Pero los 10 últimos minutos del relleno es lo que importa ¿Estás bien Peter? Sí O capaz si luego con el propio nivel 45 será suficiente Sí, esto puede que le esté sobreestimando mucho No tragues, no tragues No, no se lo tragó Los mecos Es una frase de Deadpool esa Lol Es la primera vez que dijo Digo esto Pero no te lo trajes Yo sí las vi en el cine Las dos películas Pero hasta ahora Solo las he visto una vez Tendría que volverlas a ver Fíjate que yo últimamente No soy de los que vuelvan a ver películas Que ya vi Eh Tampoco Va a ser como ese capítulo de Dragon Ball Donde aprenden a manejar Lol Ah bueno ese Yo el otro día iba a volver a ver ¿Sabes qué película wey? La de Sonic La segunda La segunda Que si es mejorcita que la primera Pero ay dios mío Yo me acuerdo Mira toda la gente que está aquí Me va a dar la razón Primero porque yo no me equivoco Exacto No, no Nibi Claro que no Nibi Yo estaba en el cine Viendo la pinche escena De como 15-20 minutos De la boda en Hawái Ay dios O sea son como 15-20 minutos En los que no sale Ni Sonic Ni Tails Ni Knuckles Ni Eggman Que solo es la señora esa Que no te importa Con una trama Que a nadie le importa Cuando por fin volvieron a aparecer Sonic y Tails En una escena Mi cerebro estaba de Ay wey es cierto Yo estaba viendo una película de Sonic Esto era una película de Sonic ¿Verdad? Wey Que Hueva Que hueva Dios mío Verga Mira como todo el mundo me da la razón No, es que sí Es puro relleno Sí La Sí La Escena de Hawái Sí Si acaso lo único que me dio risa Fue cuando la señora Al inicio vio a Tails Y dijo Ay dios mío Ahora son dos Si acaso eso Pero fuera de ahí No manches Que pereza De escena De secuencia Lo que sí me acuerdo Eran las ganas de orinar Que yo me estaba aguantando En la pelea final Cuando se convierte en Super Sonic Y todo Y es como de wey No me puedo ir Sé que habrá escena post créditos Sé que habrá escena post créditos Y luego cuando en la escena post créditos Dicen hace 50 años Y yo dije No No Hace 50 años Yo sé lo que pasó hace 50 años Y ahí ponen a Shadow Fue de no Y luego dicen Han encontrado el proyecto Shadow Y yo qué ¿Qué? Momento fanboy Se activó ahí Sí Ay dios Tú te imaginas Que en la tercera Ojalá Una fantasía mía Que ojalá Y en el clímax Ahí final de la tercera Si suene Leave and Lair O sería pedir demasiado Es que sí Es que como ya van a entrar La La generación Adventure Porque los primeros dos juegos Se basan en el Sonic Clásico Clásico por así decirlo Sí Y ya con este Ya entraríamos Estaríamos entrando Al Sonic Pero en Adventure 2 Directamente Ajá En el moderno Bueno en el premoderno Porque el moderno ya es otro ¿No? Si es el moderno El de Adventure Sí Pero ves que según Luego del Sonic este nuevo Que salió En el mundo abierto ¿El Frontiers? Lo definen como Ya un Sonic moderno Y así Ni idea No lo he jugado Pero así es el moderno O sea Ahí A partir del Sonic moderno Es cuando ya empezaron Sonar las rolonas estas Sí Las canciones de Crush 40 Ajá I'm gonna reach for the sky Dicen y la peli de Tikal y Kaos Güey Ay no el pinche Nico Se la quiere jalar con Tikal Sí lo veo la verdad Jalo no se la con Tikal Sí lo veo Pero Tikal y Kaos Es Sonic Adventure 1 ¿No? Ajá Es el 1 Ya ya se la brincaron Nico Eso déjalo Para la serie No cuesta por A2 A ver La liga era Todo esto derecho Hacia la izquierda Hacia la derecha ¿No? Ajá Todo derechito Todo directo para allá Aunque espera Me falta esa parte de allí Es cierto ¿La de las olas? La del... Es que hay un par De entrenadores allí Pero Lo haré cuando tenga que buscar A los reyes Dice la serie de Knuckles No está escrita por Ken Godpeters No me interesa Yo he visto que dicen O sea yo no le he visto Y no No estoy basando mi opinión En lo que digo en youtuber Pero He visto que por ahí Varios dicen que está Malona Que es demasiado humano Poco Personajito que nos interesa Como el Monsterverse Y dicen que Knuckles Casi no sale En su propia serie Es como de ¿Por qué la serie Se llama Knuckles Entonces? Pues Para que tenga nombre ahí De... A mí la neta Si me choca De las dos películas De Sonic Que... Todos los humanos O sea De Eggman te lo paso La idea es esa Pero todos los humanos Que salen Son caricaturas de humanos Güey Están muy pendejos De la gente roca No vas a estar hablando mal Cabrón El asistente de Eggman Si está chido A la gente roca Me lo respetas Pero la escena Esa de la pinche boda Si es el mayor ejemplo De todo ello De güey No me importa La neta No me importa Yo quiero ver a Sonic Corriendo Se digo corriendo ¿Ves decir Shadow yo siento Que lo van a agarrar De otro punto? O sea Va a seguir siendo Egy Pero no va a ser Egy pistolas Si Si aprendieron De sus errores No lo van a ser Shadow Y Egy pistolas Se viene un momento Muy equis de gente Miren esto Me encanta El programa Evergrande City Y no hay nada Eso era Ciudad Colosalia El paraíso de las flores El mar y los Pokémon Guau Una enorme ciudad Solo hay un centro Pokémon Si Se llama Colosalia O sea que Este viene enorme Es gigante A ver Nos quedan 20 minutos No sé si pararlo aquí O si aventarme Toda la calle Victoria Como el local No creo que te la acabes En 20 minutos O si Es eso No me la acabo En 20 minutos No creo que pueda Acabármela toda Puedes le pelear A lo pendejo En la entrada Y ya Puede ser 20 minutos de farmeo Me convence Mira justo se acabó El repelente Eso es una señal Ten cuidado Porque Wally sale aquí Es en Esmeralda Voy a que sale al inicio ¿Si? Si En Rubí Zafiro Es al mero final No wey Ay Dios Eso si me gusta más Eso la neta Si me gusta más De Rubí Zafiro La neta Wally se hizo su Su best Su best Está muy raro Se hizo su best Of el Peter Pero si En Esmeralda Al inicio Y en Rubí Zafiro Al final Como que pata Igna No es fuego Lucha Igual Mmm Estuvo bien Estuvo bien Eso la verdad Y ahora Bésalo en Shine Aquí ¿Verdad? De nivel 40 Güey Los Pokémon De la calle Victoria Están más fuertes Que mi equipo Que bueno Así leveleas Mejor Atrápalo Si lo atrapó Ya sería Buen miembro Del equipo Yo hacía eso Muchas veces Mejor atrapaba Pikachu Ya leveleados Para no levelearlos Yo la última vez Que hice eso Fue en La isla de la armadura Que como siempre No se lleva equipo nuevo Y todo Quería llevarme A Lopuni Y dije Ay mira Está Boneri Me llevo a Lopuni Y es de Ay güey Evolucionarla por amistad Y todo eso Luego sale una Boneri Una Lopuni salvaje Y es de Chinga tu madre Boneri Esta está evolucionada Me la quedo Y la pobre Boneri Se murió en el PC Se murió Ay lo malo Es que este güey me Me gustaban mucho Las animaciones De Esmeralda Bueno de Tercera gem Vaya De Esmeralda Porque Ruby Y Zafiro No tenían Pero creo que Te refieres A los movimientos ¿No? Ajá Eso O sea Me gustaban mucho Los movimientos Las de que las animaciones Estaban chiditas Varias Ya ya Como rayos de hielo Esa triata Que era de las mejores Pim 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 A la otra De ese si lo Le gano fácil Qué rico es levelear Y perder gente Y perder mi tiempo Aquí Es que eso le da Dificultad Güey En vez de simplemente Tener el nivel Adecuado Cada vez que llego A cualquier sitio Makujita Le da dificultad Güey Puede tener cebo No lo veo No lo veo muy cebozo No, no tenía Es un cebozo Uy, Hariyama Llévatelo Nice Tiene más nivel Que los tuyos Si podría Güey Me voy a usar ¿Te vas a usar el Flygon Güey? Nah A usar el Raybeard Ay, me está estimulando Ay, qué rico Purro Ay Hariyama Porque me estimulas Porque estimulas Mi chilito Ay, crítico Bien Usted estimula Mi imaginación Y mi chile Y mi chonito Otro más Qué bien Está gordo Güey Qué raro se ve Ese Ironhands Sí Se ve Se ve como muy Del presente ¿No? Fleshhands Porque tiene las manos Pegadas al cuerpo No lo entiendo Ay, no mames Yo quiero experiencia Chiales ¿No tienes algo volador Que lo asesine rápido? Es que tengo que llevar A Blaziken al 40 Ay, un arum Zeng Hey guys Edim Sabertron Zeng here And today we're gonna Algún gringo Algún creador De contenido De Pokémon gringo Muy buenas gente Les habla Nibi Y estamos aquí hoy Porque el Madokito Publicó en confesiones Que hace un tiempo Estuvo rentando Un depa con su primo Pero el vato Estaba bien pinche loco Seguido llevaba Con lapacoches Indios morritos Es que era el de la anécdota De la rata con tiner Era el de la rata con tiner ¿En serio salió todo despedazada? Sí güey Está licuada Cuando mis nietos Me preguntan La historia De la rata con tiner Yo La historia De Dios Imagina que te digan Abuelito ¿Quién fue la rata Con tiner? Sí entonces Ojalá Ojalá Algún día Si tengo hijos Me pregunten Es que en mi escuela Estaban hablando de eso Güey Cuando estaba escribiendo El pinche guión De los peores líderes De gimnasio Fue como de Güey ¿Por qué la Skyla Tiene un Ofezant Con viento cortante Güey Con el que carga Un turno Güey Y es de tipo normal Para colmo Estaba muy malo Y es especial En un atacante físico Ay Dios Y de por sí Un Fezant Tiene un Mopul Limitado Güey Muy limitado A mí me saca mucho de onda Que no aprende a Brave Pero entiendo Que puede que sea Porque los Faizanes Son aves pacíficas Y no sé qué Pero coño Tengo entendido Que no son pacíficas No sé güey No sé Estoy especulando Sí porque según yo Los Faizanes Son bravillos Y se lo aprende Hasta hace poco Ah pues trata bien güey Y aún así Sigue siendo una mierda En Gen 8 En Gen 8 No mames Oh Lera Ay güey Con dos niveles Ya tengo un agro Es como Melissa Que en el área 0 Otra fue un Garganaculo Y lo añadió al equipo Porque dijo Mira sí Está en mis niveles No 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 De haber añadido La cochina Güey Ella qué versión Tiene Luna Púrpura La azul O la roja Púrpura La azul Bajada Ya yo le paso Por intercambio A todos los Paradojas Hasta le regaló Un Coraydon El Coraydon Que yo te di Sí güey Imbécil Así es Nibie O sea tú le regalas cosas Y se las termina regalando A alguien más Fue el primer Pokémon Que le di de hecho Hijo de ¿Sabes qué es lo que hice Con el árbitro Que el peluche Del árbitro Que me diste Nibie Se lo regalé A alguien más Oh no Y se emocionó Porque dijo Ay ese es el del otro juego Oh Mira 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 Uy Me hizo la BGC Güey Van a guinear A Melissa Van a por 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 Está cackeado A ver güey No me No me oyentes No Puta madre Hijo de Tu Tenía miedo Al éxito Dice Caotic Regalaste a tu hijo Peter Sí Pues voy a regalarlo Porque este cabrón Regaló todo lo que yo le doy Me va a regalar Mi verga Güey Sí güey La alquilo ¿Qué demolición En un volador? Ay perdón No 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 Estoy muy en automático Es que con la mayoría Estoy usando demolición Sí Jugué Te lo resistí Por cuatro Exacto No güey Choqueaste Güey Ay ya está Jale Un poquito más Yo no choqueé Me choquearon Güey Creo que todos Están en el 40 Ya perdió cinco segundos En esta romba Anda ya Ya no sirve Yo veo a Felipe Y siento que podría ser La mascota de Pato Purific ¿Qué es eso? Un poquito ¿Qué es eso? Una marca De jabón Ah ok Espero que no haya creado Un nuevo No quiero pegar pedacitos Sí creo Un nuevo No de hecho Se fue No hay stream No hay stream ¿A qué dice que sigue corriendo Ah ya se reinició Ya se reinició Se reinició A pegar pedacitos Si no Lo dejo aquí Y ya Chinga su madre F5 banda Deja de escribirles aquí Déjame dar a actualizar chat Un pasmón banda Sí Qué raro Si nada más Te dejamos de oír Y se paró la pantalla Fue de chales Ya Que mamada Ni modo lo dejamos aquí gente Esto va a quedar en el limbo Mañana toca puro leveleo Y calle Victoria Todos están casi en el nivel 40 Manden raid entonces De una vez ya para irnos Ok 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 Chicos Pártense bien Ok No consuman drogas Maestro de De South Park Ok No hay que consumir drogas Ok Ok No señora se las traga Usted me mueve Ok Ok Bueno gente Nos vemos mañana En la calle Victoria O la calle Derrota también Yo creo que con todos Con que todos estén al nivel 45 Va a ser suficiente Verás carameles Tengo objetos X de mi lado Aún tengo a mi equipo Como los edits esos de De One Piece Tengo el guion de mi lado Si Así que el nivel 45 para todos Un poquito de leveleo Y si da tiempo para hacer la liga Y si sigue Si se hace chido Pues El miércoles Atrapamos a los Reyes A Rayquaza Y creo que ya No creo que atrape a Latio Sinceramente no tengo la paciencia Ahora mismo para eso Y te lo encuentras de chiripo ¿No? Si Dale a los random Si a los random me lo encuentro Sin dudarlo Le tiro a la Master Boy Ay no sé Oh si recuerdo Mi primer Pokémon errante Choque bien cabrón Si Fue una sensación de sorpresa Muy grande Porque a diferencia de De los perros De Yoto No tienes aviso previo Aquí O bueno Si lo tienes Si no hablas bien Así Pero bueno gente Se la lavan Adiós Oh pues esta Bye bye Chao Nos vemos luego Chau 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 ¡Gracias!